Gracias. Gracias. Con este gran tema de tomar el librito y comerlo. Vamos a partir de 144 y vamos a leer una escritura aquí en Apocalipsis. Capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Vimos ayer, ¿no? Como es que en esta edad de Teatira es exactamente donde empieza este segundo sello. Entonces, hay tanto pues en el segundo sello, pero vamos a empezar por acá. El versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras aquella, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y los demás que están en Yatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré a otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos un momento. Dios Todopoderoso, agradecemos tu infinita bondad, Señor, tu gloria, tu poder, disponible cuando hay, Señor, en el corazón. Bienvenida al deseo y al actuar, Señor, en ello de agradarte a ti. Toda la gloria de tu poder, Señor, está favorable a eso. Y de esa manera nos permite, Señor, que cada creyente labore para que tome lugar reuniones así como hoy, Señor, donde nos juntamos con gran expectativa, Señor, porque tu palabra nos ha fortalecido y nos ha traído hasta aquí. Por lo tanto, Señor, tenemos gran expectativa y la juntamos, Señor, todos juntos, sabiendo, Señor, que nunca tu palabra pues ha perdido su gloria y su poder. No es, Señor, algo que puede quedarse sin resultado. Siempre tu palabra produce el resultado para el cual tú le envías, Señor. Tenemos entonces esa expectativa y nos acercamos de esa manera. Suplicando, Señor, que podamos nuestros corazones ser tan inundados de esa atmósfera, divina de tu Espíritu, donde nuestro anhelo, nuestro deseo está un ferviente por oír de ti, por saber de ti, por amarte a ti, Señor, por estar impresionados de ti. En el nombre de Jesucristo, creyendo, Señor, que todas esas cosas y más de lo que te pedimos puede tomar lugar y bendecir la vida de cada creyente, pues con expectativa y con gratitud vamos a tomar este tiempo, Señor, fijándonos nuestro interés y nuestro corazón en la verdad de tu palabra a la luz de la revelación de los siete sellos, Señor. Gracias por la gran oportunidad que lo das. Amén. Dios las bendiga, hermanos. Amén. Entonces, estamos entrando a esta realidad de lo que es este segundo sello. Recuerden que cuando Dios empieza a abrir los siete sellos empieza a mostrarnos la realidad para la esfera del alma, ¿no? Porque usted se da cuenta cómo es que Dios trabajó con el profeta y en su primer jalón pues le dijo trata y ayuda a la gente. Era Dios proyectando su poder y su gloria para ayudar a la gente en la esfera de su cuerpo. En su segundo jalón en la esfera de su espíritu por discernimiento. Pero en el tercer jalón es para la esfera del alma. ¿Sí? Por eso que la gente no tiene interés en el mensaje específicamente porque la condición del alma no se percibe con los sentidos. Usted se da cuenta de la condición de su cuerpo. Si falta salud o tiene dolor de algo o algo no funciona bien pues usted puede percibirlo aún de su espíritu, ¿no? Que puede ser insomnio, preocupación, desesperación, melancolía, todas esas cosas. Usted lo percibe pero la necesidad del alma es no puede percibir ninguno de los sentidos. Y es ahí donde la palabra de Dios es lo único que puede diagnosticar ¿no? nuestra condición y nos muestra lo que realmente está pasando con nosotros. Muy bien. Cuando entramos en esto simplemente es trabajar con el mundo invisible con el hombre invisible con el real ser más allá de la esfera del cuerpo más allá de consejos de que usted sea una buena familia un buen ciudadano un buen miembro de iglesia más allá de eso porque eso dejará de ser perecerá pero en la realidad su alma ¿sí? Un día cuando esto termine su estadía en este cuerpo termine su jornada continúa y es para eso que queremos recibir la palabra de Dios es porque Dios la envió para eso Dios la envió para eso Jesús mismo dijo la carne para nada aprovecha ¿sí? Pero lo que a él le importa dijo ¿de qué le valdría al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? Para mostrar el valor que tiene un alma entonces Dios envió su palabra con ese objetivo cuando lo miramos de estas cosas vamos a darnos cuenta de lo que se trata esto somos inconscientes de ese mundo recuerden la Biblia muestra eso que hay mundos la Biblia muestra que cuando vino los días de Elías se activó ciertas cosas donde el ser humano camina viendo algunas cosas y otras cosas no viendo cuando vino Eliseo y vinieron contra él pues le dijo ¿a quién buscan a Eliseo? Sí, sí aquí tenemos su fotografía aquí tenemos su nombre aquí tenemos gente que lo puede identificar gente que lo conoce y lo queremos atrapar y llevar preso bien, ven vengan dijo yo les llevo pues a él vengan, síganme ¿no? están hablando con Eliseo están siguiéndolo están compartiendo y tal vez todo el camino fueron hablando con él y no sabían que era Eliseo no están ciegos sus ojos a nada excepto a Eliseo entonces y ese es el trabajo porque una vez antes de la caída el hombre estaba velado hacia lo errado después de la caída el hombre fue velado hacia lo correcto entonces por eso dice la Biblia que la odisea es una unción de ceguera una unción de ceguera que el creyente las cosas correctas las cosas de la realidad del alma están veladas para él por eso le dijo Dios unge tus ojos con colirio si él nos pide que lo hagamos es porque aproviste ese colirio unge tus ojos para que veas dice ¿no? y luego pues cubras la vergüenza de tu desnudez eso es lo que Dios le pide a este entonces hay gloriosas realidades en la palabra de Dios que podemos entrar a ello vamos a tratar de ir pues de una manera lenta y minuciosa en estos puntos cuando nosotros leímos ayer por eso leí el quinto sello donde el profeta nos muestra que este segundo sello empezaba con la edad de Yatira las tres primeras edades era la unción de león ¿si? era el cabalgar de Satanás en su caballo blanco ahí cumplió su siembra y su cosecha entonces cuando eso tomó lugar recién pudo bajarse de su caballo blanco y tomar su caballo rojo pero hay detalles y hay datos aquí que queremos notar en la palabra de Dios como por ejemplo una de las cosas es porque Dios escogió esta edad Yatira en realidad era una ciudad allá en Asia y Dios tomó esta ciudad para a través de ella mostrar lo que Satanás se proponía hacer con la iglesia de Dios y es ahí donde vamos a leer un poquito de lo que el profeta da el diagnóstico de lo que es Yatira es en el libro de las siete edades de la iglesia vamos a leer del párrafo uno para que usted tenga los entendimientos de lo que se trata como es que aquí es donde empieza este segundo sello Satanás cabalgando su caballo rojo vamos a ver todo eso de que se trata porque Dios llamó a Juan ven ve esto Juan dice yo fui y vi y si usted está tipificado en Juan pues usted va a ver estas cosas va a tener interés en mirar el mundo invisible en entender la condición de su alma ¿no? en entender la condición de su alma y aquí es el párrafo primero párrafo uno dice históricamente Yatira era la ciudad de menos importancia entre las ciudades de la revelación hubo siete ciudades que Dios tomó allá para hacer el tipo de lo que iba a pasar en los dos mil años de cristianismo pero Yatira era una de las ciudades menos importantes de todas las siete estaba situada en la frontera de Misia e Idionia y se encontraba rodeada por ríos los cuales estaban llenos de sanguijuelas su característica más meritoria fue su prosperidad económica debido a los gremios colectivos de alfareros curtidores tejedores tintoreros fabricantes de ropa etcétera fue de esta ciudad de donde vino Lidia la vendedora de púrpura que fue la primera convertida de Pablo en Europa entonces nos conecta al profeta con este hecho de Pablo llegó allá pues una mujer fue la única que creyó la palabra de Dios en medio de todo eso y pues ahí empezó el mover de Pablo allá son estos datos pero ahora aquí el párrafo 2 nos va a hacer la aplicación espiritual de esto es lo que es natural así era la ciudad dice ahora la razón por la cual el Espíritu Santo escogió a esta ciudad como la que contenía los elementos espirituales para la cuarta edad fue por causa de su religión observe lo que Dios tomó dice por causa de la religión que estaba allá en Teatira que clase de religión tenía la religión mayor de Teatira fue la adoración de Apolo Tirimanios lo cual era el mismo ¿no? Ninrod cambiando de nombre la cual estaba mezclada con la secta que adoraba a los emperadores Apolo era el dios del sol y también el de el que según en poder el que seguía en poder a su padre Zeus él fue conocido como el separador de maldad y gobernaba sobre la ley religiosa ¿no? y la expiación lo cual era el medio de expiación dice haciendo enmiendas por injusticias o culpas y cita a este sabio Platón a este filósofo Platón dijo de él él es que este dios explica dice a los hombres la institución de templos lo único que los manda dice a edificar templos sacrificios servicios a las deidades ¿no? politeísmo y además de los ritos ligados con la muerte y después de la vida él comunicaba su conocimiento del futuro y la voluntad de su padre los hombres por medio de profetas y oráculos en Tiatira este rito fue conducido por una profetisa toda esta adoración a este a este dios a este ¿no? ídolo a este dios allá dice era liderado y era encabezado toda esa adoración por una profetisa que estaba sentada en una silla de tres patas y entregaba los mensajes mientras estaba ella en trance era un mundo ¿no? bien espiritista bien de conexión con el mundo invisible luego dice el párrafo 3 el dominio de esta religión era extraordinario su formidable poder no consistía exclusivamente en el dominio de los misterios ¿no? todas esas cosas y todo ese misterio dice que en Tiatira algo se estableció su principal interés no era profundizarse en el misterio en las cosas invisibles eso no les importaba a ellos ¿no? no les importaba pues investigar y conocer su religión no, no les importaba nada de eso sino en el hecho de que nadie podía pertenecer a los gremios los cuales ofrecían a la gente su vivienda sin sin pertenecer al templo donde se adoraba Apolo entonces dice en esa edad por eso Dios toma esta edad para reflejar lo que va a pasar ¿no? en la cuarta edad toma esta ciudad para y sus características religiosas para mostrar lo que va a pasar en la cuarta edad el plan de Satanás dice no se pedía que la gente sea espiritual conozca se profundice entienda no lo único que se pedía que pertenezca ahí fuera de eso no podía ni siquiera tener ningún derecho en esas en esas sociedades ni podía tener ni siquiera su casa ni nada perdía todo ello ¿no? se imponía de esa manera la religión no importa como la gente viva la cosa que tenía que estar afiliado a eso leo de nuevo el párrafo 3 dice el dominio de esta religión era extraordinario su formidable poder no consistía exclusivamente en el dominio de los misterios sino en el hecho de que nadie podía pertenecer a los gremios los cuales ofrecía a la gente su vivienda sin pertenecer al templo donde se adoraba cualquier hombre que se negaba a participar en las fiestas idólatras y las orgías licenciosas era excluido de los gremios del primer siglo para pertenecer a la vida social y comercial uno tenía que ser un verdadero pagano e idolatra ¿si? entonces era lo que por eso la forma en la que se administraba la forma de vida de esta ciudad de Teatira por eso Dios tomó esta ciudad por sus características religiosas mostrando a través de esta ciudad el plan de Satanás de lo que iba a suceder en el tiempo del fin ahora el diablo no siendo omnisciente y no sabiendo o no la capacidad de Dios en su orgullo él piensa pues que es mejor que Dios él pensaba que Dios nada más está dando una historia ya pero Dios estaba tomando ciertas cosas porque la Biblia ¿no? son las claves que Dios entrega a su ejército para la batalla para vencer al enemigo y lo escribió de tal manera que aparece una historia pero a través de esa ciudad Dios y esas características Dios está mostrando todo el plan de Satanás ahora el diablo no entendía que eso significaba hasta que los siete sellos fueron abiertos ¿no? entonces se da cuenta de las cosas que iban a tomar lugar a través de esta mujer que lideraba esa religión se estableció ¿no? una dictadura digámoslo así donde tenías que pertenecer a la religión o perdías todos tus derechos como ciudadano como persona pero hay otro dato aquí el párrafo 4 es demasiado interesante notar que el mismo nombre te atira quiere decir o significa mujer dominante muy bien queremos ocuparnos en esta parte porque esto en si pues envuelve y enlaza la Biblia entera para revelar el misterio del plan de Satanás contra el alma del ser humano ese es el ataque de Satanás contra el alma del ser humano hay enfermedades que vienen al cuerpo y también hay enfermedades que vienen al espíritu enfermedades que vienen al cuerpo usted tiene que ir allá y tal vez con los médicos ¿no? con inyecciones con fármacos y todo ello pero cuando viene el espíritu se da cuenta que es otro mundo el mundo de los psicólogos los psiquiatras consejeros y bueno todo ello pero cuando la gente la gente ignora hoy la condición de su alma no entiende el mundo de su alma y es ahí donde Satanás ha planificado un ataque donde la gente no se dé cuenta que está siendo atacada la gente no se dé cuenta que está siendo derrotada donde la gente no se dé cuenta que es pres que es prisionero ¿si? eso es algo tan tremendo ¿cómo lo va a lograr? observe el plan era tener entendimiento si Satanás va a liderar estas cosas porque en lo natural apareció eso apareció gente apareció esta mujer liderando ahí esa ciudad religiosa y luego nos vamos a dar cuenta que en el cumplimiento de esta profecía fue exactamente cuando ve esta mujer tomó poder de la vida religiosa de la vida cristiana lo cual era la iglesia romana ¿no? tomó control y y se estableció las edades del oscurantismo no se motivaba que el pueblo exactamente como allá no era un interés en las cosas espirituales ni en los misterios también esa era una de las cosas que se requería en la iglesia romana que la gente no conozca nada solamente pertenezca ahí o muere lo perdía todo si no pertenecían ahí todas las cosas que pasaban en esta ciudad simplemente era un reflejo de lo que iba a pasar más cruelmente en la realidad desde que Satanás se proponía traer a escena para la iglesia para el pueblo de Dios y nosotros miramos eso por la historia y luego vamos a ver que hoy eso es más sutil aún porque estas cosas se aplicaron por la iglesia romana en la cuarta edad casi ¿no? mil años de oscurantismo pero en la esfera natural fue visible la gente sabía ¿no? que les prohíben la Biblia sabía que los están matando sabía que los están destruyendo pero hoy bajo su caballo amarillo él se propone trabajar en la esfera del alma donde usted él está masacrándolo y usted no se da cuenta ¿si? él está usted adaptándolo y usted no se da cuenta es como los judíos en la segunda guerra mundial fue impresionante los estaban matando y no se daban cuenta allá en Polonia eran medio millón de judíos iban desapareciendo desapareciendo observe ¿no? 500 mil judíos desaparecieron 50 mil nadie se dio cuenta desaparecieron 100 mil nadie se dio cuenta desaparecieron 200 mil nadie se dio cuenta había rumores pero nadie se daba cuenta nada confirmado porque aparecían los nazis no tranquilo nosotros estamos aquí cuidándolo están en peligro y nosotros nos preocupamos por su salud ¿no? 100 mil 400 mil desaparecieron y no se daban cuenta cuando ya están 50 mil empiezan a indagar a hacer túneles a mandar muchachos que vayan allá a ver que vean que está pasando porque solamente entraban necesitamos tantos ancianos para trabajos simples o para que vayan allá a cuidar ciertas cosas nada más seguro lo van a tener y la gente salía nunca más volvía ahora decían ah bueno han de estar trabajando allá a ver a alguien que no tenga muy buena salud lo necesitamos para tal vez llevarlo a ver su salud o algo todo era para ir matándolos nada más ¿sí? y ellos no se daban cuenta cuando se dieron cuenta ¿no? ya eran menos de 50 mil y se dieron cuenta dijeron nos están matando estamos muriendo la gente se está yendo a la muerte de todos modos nos van a matar entonces hay que morir peleando ahí donde se armó la rebelión allá en Varsovia ¿no? y porque dijeron igual si vamos a morir pues vamos a morir peleando pero eran poquita gente ya cuando se dieron cuenta se dieron cuenta la muerte está acabando con ellos y ni se dan cuenta ¿ve? entonces más terrible es ahora eso era física ¿no? y se comían el engaño de que sus enemigos son sus ayudantes y el profético el mismo espíritu de esa misma manera viene contra la novia voy a tratar de hallar esto ¿no? 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 recuerda que cuando Pedro empezó a predicar empezó a darle noticias de ellos de lo que ellos no sabían entendieron que son homicidas oye que somos ante Dios están en gran problema ¿sí? la palabra de Dios empezó a revelarle su condición entonces igual hoy hay una gran desgracia en la que el ser humano está pero no se da cuenta solamente Cordero por eso desciende con el libro y dice come esto para que despiertes y cuando despiertes que no te quedes con los brazos cruzados que entiendas que es tan grande la desgracia como las naciones se quedaron con los brazos cruzados sabían que la masacre está tomando lugar y nadie hacía nada ¿se da cuenta? Estados Unidos se fue porque lo bombardearon a ellos ¿sí? mientras tanto nadie nadie se paró nadie hacía nada por los israelitas y eso es lo que el diablo quiere verlo a usted él quiere verlo a usted ¿no? ah si yo conozco la palabra y sigue con los brazos cruzados pero cuando usted realmente es sincero y es liberado en su corazón y usted entiende la condición real del alma del ser humano entonces ahora ve usted desde la mínima cosa que esté a su alcance ¿no? se pondrá en acción a favor del resto del alma del ser humano voy a leer el mensaje fiesta de las trompetas y ya hablando el profeta ¿no? aquí en el mensaje de la fiesta de las trompetas voy a leer el párrafo 189 189 observe como como Dios empieza a revelarnos estas cosas que van a venir contra usted estas opciones que van a venir y recuerde no es contra su cuerpo a su cuerpo le van a tratar así como que uy mira nosotros te amamos tranquilo para cortarte el cabello para de repente tienes piojos ¿si? porque te quitamos la ropa porque esa está infectada y todas las cosas buenas les quitaban ellos si que bonito gracias 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 lo están matando y están que agradecen ahora y el profeta dice Dios lo abrió esa masacre a Israel lo abrió lo mostró que eso era el quinto sello y los sellos tenían que ver con el pueblo de Dios porque la novia necesita ver esas cosas mire aquí párrafo 189 dice fíjense en el desatar de este espíritu eclesiástico ahora ya ¿no? 20 años más tarde después de la guerra ¿cuándo terminó la guerra? después de la guerra 1945 20 años más tarde 65 ¿no? ya está en el esto está predicando julio del 64 ahí a víspera del 65 20 años después de la guerra vemos el desatar de ese espíritu eclesiástico ¿bajo qué? lo vemos bajo el séptimo sello ¿no? y también será dice en lo eclesiástico ahora bajo la séptima trompeta para los judíos esa masacre que que vino contra Israel en la segunda guerra mundial la Biblia lo llama pre-tribulación ¿si? la Biblia lo llama que fue una pre-tribulación pero viene ese mismo espíritu fue detenido ¿si? ese espíritu fue atado fue detenido por eso dijo deten los vientos ¿no? apareció ¿hasta qué? Apocalipsis 7 ¿hasta que hayamos sellado? observe lee Apocalipsis 7 ¿por qué se detuvo la? ¿por qué no? ¿no? se paró la segunda guerra mundial con un objetivo específico en Apocalipsis capítulo 7 dice después de esto vi los cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra ¿no? un movimiento mundial de guerra que detenía que detenía los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol ¿qué era eso? guerra van a detenerse esas guerras vi también otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quien les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar ese profeta dijo estos fueron cuatro potencias mundiales ¿no? fue Italia fue Alemania Rusia y Estados Unidos que entraron cabezaron la guerra entonces dice pero esto viene la orden del ángel con el sello de Dios detengan esos dice es el versículo 3 dice diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos llegado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios detengan eso detengan esa masacre ¿no? porque fue una matanza tremenda que tomó lugar más de cerca de 60 millones de seres humanos perecieron en la guerra pero detengan eso el profeta dice esa guerra se detuvo dos veces pero la tercera por eso se llamó los tres ayes primera, segunda y tercera guerra mundial se detuvo y hoy día estamos entre la segunda vez que se ha detenido la primera vez dice ¿no? se detuvo el día 11 el mes 11 la hora 11 en 1918 pero aquí otra vez el Espíritu Santo el ángel sellador da la orden deténgase ¿hasta cuándo que se detenga? hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios entonces los siervos los siervos esos son los 144 mil los siervos pero ellos son sellados en la gran tribulación bajo la séptima trompeta y el profeta dice bajo el séptimo sello ellos para ser sellados para ser sellados bajo la séptima trompeta dijo van a entrar bajo esta persecución bajo esta guerra bajo este ataque eclesiástico ¿si? una prohibición para evitar que la gente pueda ser libres en su alma ¿no? pero ellos lograrán solo 144 mil los demás no podrán lograrlo cederán a la presión y los obstáculos nos van a detener 144 mil serán sellados pero antes de eso hay el séptimo sello antes del rapto y es paralelo a la séptima trompeta entonces ¿cuál es el plan de Dios? el sello de Dios por eso se ha detenido ¿no? esa guerra estamos ahí viene el tercer hay eso es inevitable y las naciones se han preparado se han preparado más poderosamente para ese tercer hay entonces eso va a tomar lugar pero para que tome lugar eso tiene que terminar el sello de los 144 mil que son los siervos de Dios pero antes de eso es la novia siendo sellada ¿no? ¿qué es Dios sellando? ¿qué va a sellar en usted? su fe ¿sí? y la fe va a ser examinada a ver si su fe es correcta si su enseñanza es correcta si su doctrina es correcta entonces esas cosas son las que van a tomar lugar por eso el profeta dice 20 años después de la guerra ahora siendo sueltos aquí contra el pueblo de Dios ¿cómo va a venir aquí estos espíritus? ¿cómo va a tomar lugar aquí? por eso dice el párrafo 109 dice miren la luna oscureciéndose bajo qué vean lo dibujado el hijo del hombre siendo echado de la iglesia observe el párrafo 191 ¿qué es? uniéndose con el grupo eclesiástico el movimiento ecuménico el concilio mundial de iglesias ha hecho ¿qué representa esa cosa? ustedes tienen que renunciar a sus enseñanzas evangélicas y cosas lo mismo que era en la de la tiatira ¿sí? tienes que renunciar a tu fe no importa lo que creas aquí perteneces a esto lo pierdes todo en lo natural entonces dice ¿qué? ¿cómo se viene aquí? ¿cómo va a obrar aquí? allá los mató ¿no? con armas naturales porque era contra contra la simiente natural de Abraham pero aquí viene dice en la esfera eclesiástica allá con Hitler se desató en la esfera natural en la esfera natural Voy a leer aquí. El mismo mensaje que la fiesta de las trompetas. Para mirar cómo tomó lugar esta Segunda Guerra Mundial. El mismo mensaje que la fiesta de las trompetas. Entonces, fíjense, está preparando al pueblo cuán perfectos son la séptima trompeta y el séptimo sello. Juntos perfectamente. ¿Qué era para los judíos? ¿Qué será la séptima trompeta? La persecución de los judíos. ¿Qué será bajo el séptimo sello? Persecución contra el pueblo de Dios. ¿Sí? Pero aquí la persecución y la presión, ¿no? Es espiritual. ¿Sí? Es en la espera del alma la presión. Porque para los judíos, para Israel será natural. ¿No? Porque los 144 mil, cuando vamos a ver en el quinto sello, van a terminar muriendo en la gran tribulación. Pero la novia termina yéndose en el rapto. Pero luego dice aquí, el 159, noten Apocalipsis 9, el versículo 13. Fíjense, bajo la sexta trompeta. Apocalipsis 9, 13, bajo la sexta trompeta, dice, no había 200 mil o 200 millones que habían estado atados en el río Éfrates, que fueron desatados bajo la sexta trompeta. Ahora no hay 200 mil jinetes en el mundo, o 200 millones que dice Apocalipsis 9, ¿no? Pero había 200 millones, fíjese en eso, quiero que lo noten, para que lo puedan leer. Dice, en Apocalipsis 9 empieza a narrar que fueron desatados del río Éfrates, no eso. Y dice el párrafo 160, no esos no eran caballos naturales. Porque dice la Biblia que respiraban fuego, tenían corazas de jaspe, ¿no? Colas, en el extremo de la cola parecía serpiente, tenía cabeza de una culebra, en el extremo de ella picando. Entonces, ¿qué eran? Eran caballos espirituales. Observe. ¿Qué era? Era una unción que vino a hombres como Hitler y todo su ejército, como Eichmann, ¿no? Y todo su ejército. Y esa unción, ¿qué produce? Produce, ¿desde cuenta? Un deseo de no quieren ver en la tierra, verdaderos israelitas, ¿no? En lo natural. La simiente natural de Abraham, no lo quieren ver, lo quieren extinguir. Hitler no entendía, pero era un odio que no quería ver. Pero era la unción que entró en ellos. ¿Por qué? Quería que capte esto. Estos espíritus, cuando son sueltos, son solo espíritus. No pueden hacer nada. Todos los planes que el diablo quiere hacer aquí en la tierra, no lo puede hacer. Por cuanto él no tiene cuerpo y por cuanto la tierra y la creación no ha sido diseñada, que lo administre. Él no lo puede administrar. Él quisiera, él quisiera, ¿por qué? ¿Por qué tanto el diablo codicia al ser humano? Porque por el diseño, por la forma en la que Dios creó la creación y lo creó para que lo administre el ser humano. Entonces, cuando él quiere tomar control, no lo puede hacer solo. Cuando él quiere llevar a cabo a hacer ciertas cosas, cuando él odia la simiente natural de Abraham y quiere desaparecer, no puede hacerlo directamente. No podía ir como espíritu y acabar con ellos. Tenía que tomar cuerpos y tenía que invadir el pensamiento de Hitler. Tenía que invadir el deseo de Hitler. Tenía que invadir, ve usted, los propósitos de Hitler. Tenía que entrar en desesperación, en anhelos fervientes. Todos, para llevar a cabo el plan de Satanás, que no era su plan. Hitler pensaba que era su plan. Satanás no le reveló, él no podía entender, no podía escapar de eso. ¿Cuál era la excusa? Es que los alemanes somos la mejor raza y es que los demás no merecen vivir. Era algo, ve usted, que tal vez ni él mismo se lo creía. Pero, ¿qué pasa? Unciones entraron en ellos y cuando entraron a esas unciones, empezaron a planificar la aniquilación del pueblo de Israel. Y cuando Dios lo abrió en el quinto sello, para mostrarnos a nosotros, dice, lo paralelo que es eso, contra la novia. Todo el plan es lo mismo contra la novia. La diferencia es que la novia se ve en el rapto y escapa de eso, pero, dice, usted ya va a Apocalipsis 12, se lanzó contra el resto de la simiente de ella, lo que es la Virgen Insensata. Y eso va a ser terrible en la retribulación. Por eso es que la Biblia habla, aquí, en San Mateo capítulo 24. Otro. San Mateo capítulo 24. Empieza a hablar aquí. Dice el versículo. Siete. Desde el seis, ¿no? La gente empieza a hablar. Esto lo conecta tanto el segundo, tanto conecta, ¿no? Esto el segundo sello. O el tercero. Entonces dice aquí. Por si levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, terremotos en diferentes lugares. Todo esto lo conecta con el tercero y cuarto sello. Todo esto será principio de Dolores. Cuando habla del quinto sello, empieza a tomar estas cosas, dice. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y empieza a hablar luego lo siguiente. Os entregarán, ¿qué dice aquí? A tribulación. ¿No? El verso 9. Y os matarán. Pero cuando usted avanza más adelante, el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, no tribulación, gran tribulación, cuando nunca ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora. Ni lo habrá. Dos tribulaciones. Entonces, dice aquí, después de Mateo 24, 24 en adelante, luego dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no la gran tribulación, hay dos tribulaciones. Sí, la tribulación de aquellos días, eso fue bajo la quinta, bajo el quinto sello. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dará a su plazador y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, viene el sexto sello. ¿No? Lo que es la gran tribulación. Entonces, el profeta lo llama la pre-tribulación. ¿No? Lo llama la pre-tribulación. Entonces, ese ataque y esa pre-tribulación que vino contra él, terminará, ¿no? en una gran tribulación. Pero, volvemos aquí para darnos cuenta estas cosas. Nos fuimos ahí para vigilar, para darnos cuenta de qué se trata, ¿no? Que nosotros debemos conocer todo el plan de Satanás. ¿Y qué nos importa si no tenemos nada que ver con Satanás? Así nos parece, pero Dios sí sabe que sí. Dios sabe que sí. Por eso él viene y nos muestra eso. ¿Por qué? Porque el plan de Satanás tenía, él decía, nosotros leímos ahí en Isaías 14, subiré al cielo, me sentaré, ¿no? Para gobernar, haré mi trono en medio de las estrellas, en medio de los hijos de Dios. Y ese es el corazón del creyente. Pero, ¿cómo lo puede lograr si él es un espíritu? Él no puede hacer nada porque nada ha sido diseñado para que él domine, para que él controle. Dios es el que creó todas las cosas y él sabe sus límites. Entonces, ¿qué hace de la manera que trabajó siempre en este caso que trabajó? Hitler no sabía, Ischman no sabía, ¿no? Piénselo, si cuando capturaron a Ischman allá en Argentina, dice, los agentes del Mossad los que lo capturaron estaban impresionados, no lo podían creer. Un hombre que, pues experimentó de las, de las peores masacres, ¿no? Les inyectaban aire, los ponían ahí a los niños en agua helada a ver cuánto resisten hasta morir. Si no, los lanzaban al aire y a ver quién pone más balas antes que caiga a la tierra con los niños o si no, abrían los vientres de las mujeres, les inyectaban virus. Era, era una masacre de millones, seis millones de judíos y eso porque la, perdieron la guerra porque su plan era acabarlos. Entonces, ¿quién era el líder y el jefe de toda esa administración de masacre que lo llamaban la solución final a Ischman? ¿Sí? Y cuando lo capturan dice que estaban tan impresionados, ¿por qué? Ellos pensaban, este, este, este hombre, un hombre así no tiene sentimientos, ¿no? Un hombre así, pues, ¿qué es una besta? No es humano para que ha hecho lo que hizo. Pero cuando lo capturaron empezó a estar preocupado dice, se preocupaba, dijo, ¿y mis hijos? ¿Qué van a hacer con mis hijos? No, preocupado, ellos se impresionaban, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un hombre así con todo lo que ha hecho tenga sentimientos? Que piense en sus hijos, ellos, eso es lo que les impresionaba, no podían entender, claro, ellos todavía no tienen, no entienden que no era él, era la unción, eran estos espíritus, por eso profético, estos eran caballos sobrenaturales, eran diablos sobrenaturales, eran seres sobrenaturales, se abrió el infierno, subió a la tierra y, ve, empezó a ungir un plan, el plan de Satanás, primero, era sacar fuera de escena toda simiente natural de Abraham, como perdió la guerra, sobrevivieron nada más los pequeños y esos hoy día son los que están allá defendiendo su nación, y de ahí saldrá 144 mil, pero dice, el plan de Satanás no se detuvo ahí, Satanás lo planificó a entrar en la esfera eclesiástica, en la esfera religiosa y eso dice ese, ese inicio de ese ataque no es que empezará algún día, ya empezó 20 años después de la guerra, desde 1964 en adelante el espíritu empezó a trabajar en la esfera del alma del creyente, en la esfera de la fe de los seres humanos, del mundo gentil, de aquellos que tienen la posibilidad de ser la novia de Cristo, empezó a trabajar tan sutil para matarlos, para masacrarlos, de una manera tan tremenda, y como lo va a hacer por eso es que necesitamos entender ese mundo invisible, solo la palabra de Dios puede revelarnos la condición de nuestra alma y el avance del ataque del enemigo, sin la palabra de Dios uno camina porque no siente dolor en su cuerpo, piensenles como un hermano dice que un familiar había muerto, nunca lo habían visto enfermo, todo saludable y de un momento a otro, murió, no, dice que tenía una enfermedad no sé qué órgano de su cuerpo pero pues no sentía nunca dolor ni nada, eso le asustó al resto de familiares, yo también no tengo nada y todos se fueron a chequearse ahí al médico, quien sabe de repente estoy muriendo ni lo sé, no, todos se alarmaron y todos desesperados empezaron a apagar a ver cómo estoy, analíceme doctor, no, porque, porque yo creo ¿cómo puede ser? ha estado enfermo, ni lo supo él que ha estado enfermo, si ha estado muriendo y él ni supo que ha estado muriendo aún en lo natural pues en el alma es más terrible entonces Dios sabiendo eso pues envió su palabra hizo su plan también para evitar el éxito total de Satanás de que tendrá éxito va a tener su éxito obviamente pero para evitar el éxito total ¿por qué trabaja de esta manera? es aquí donde queremos mirar cómo toma lugar estas cosas porque él no puede administrar nada nada ha sido creado para que él administre Dios creó y él dijo yo voy a crear al hombre para que el señor ese decreto no va a cambiar para que el señor Satanás respeta y sabe que eso no se puede evitar Satanás sabe el hombre todo está creado para que el hombre señor pero si yo quiero tomar control la única manera es convencerlo al hombre que trabaje para mí en otras palabras ir al dueño y decirle hoy administra tu casa pero para mí conviértete en mi siervo al dueño ir al que tiene su auto y decirle hoy no solamente tú vas a ser mi chofer si es que tú vas a trabajar para mí todo lo que tienes lo tienes que poner para mí usted jamás va a aceptar eso en lo natural si usted entendiera lo que está pasando pero eso es lo que ha hecho con el ser humano porque por eso cuando cuando Santiago dijo tú crees que Dios es uno haces bien ahora el mundo ni siquiera cree que Dios es uno menos que el diablo todavía está porque el diablo si sabe que Dios es uno por eso Santiago dijo crees que Dios es uno bien haces pero te informó algo dijo el diablo también cree y tiembla pero eso no la hace salvo entonces es más que eso entonces pero que pasa a leer aquí estas escrituras nos encontramos como en esta ciudad empezó a establecerse ese tipo de religión y luego no toma el Espíritu Santo esta ciudad llamada Teatira porque todo cuadraba y el nombre también seguro que Dios siendo omnisciente cuando se establece el primer poblador que se empezó a mover ahí y empezaron a hacer su casa a eso se añadió más pobladores y bueno hicieron una economía usted sabe como empieza un pueblo no pero luego pues ya somos un pueblito ya no somos ahora necesitamos tener un nombre que nombre lo ponemos de ahí entonces alguien empezó a decir y Dios cuidando que esa ciudad que va a establecer el diablo ese tipo de religión ahí ese tipo de paganismo cuidando que la persona reciba la unción para poner no el nombre correcto que revelaba el misterio del ataque de Satanás no en las edades futuras de la iglesia entonces alguien empezó y dijo no Teatira tal vez ninguno ni entendía y por qué Teatira no si me parece bonito porque todo era por inspiración ustedes que dicen los demás si no suena bien no entendemos ni que significa pero bueno ya llamémoslo Teatira y la cosa que se llamó así porque Dios cuidando que todo cuadre con la profecía Dios cuidando que todo vea usted en caje para que cuando Dios escriba la Biblia no empiece a tomar estos lugares ¿por qué? porque Teatira tenía un significado ¿qué significaba? mujer dominante ahora eso es algo tremendo que queremos enfocarnos ahí porque aquí en la Biblia el profeta nos muestra como es que en la Biblia cada vez que nosotros encontramos lo que es mujer ¿qué tiene que ver? ¿no? ¿qué significa en los misterios de la Biblia? voy a leerles en el mensaje no te apoyes en tu propio conocimiento mensaje no te apoyes en tu propio conocimiento del 20 de enero del año 1965 el párrafo 46 20 de enero de 1965 el párrafo 46 cada cosa que vamos a decir queremos que usted lo vea de donde está saliendo para que de esa manera pueda entender por qué estamos afirmando esas cosas por qué lo vamos a enfocar de esa manera ¿no? entonces dice así párrafo 46 mensaje no te apoyes en tu propio conocimiento párrafo 46 del 20 de enero del 65 ahora vemos pero vemos que Eva fue fácilmente persuadida por Satanás con respecto a la palabra de Dios y ella se apoyó en su propio entendimiento porque Satanás le había proyectado algo a ella que no era conforme a su verdadero entendimiento de Dios pero ella le fue dicho algo diferente por el enemigo Satanás y ella lo creyó allá decía el enemigo ahora bien encontramos los resultados de esto eso sumergió a toda la raza humana en muerte porque la primera madre en la tierra se apoyó en su propio entendimiento contrario a la palabra de Dios y sumergió a toda la raza humana en muerte ahora creen ustedes eso entonces dice el párrafo 48 la iglesia en la biblia en la biblia es tipificada con la mujer y una iglesia hoy puede aceptarse un montón de dogmas y todo y sumergir a la congregación ¿no? y separarlos de Dios en la biblia cuando usted ve en la biblia dice la iglesia se le llama mujer cada vez que ve cuando la biblia habla de la mujer simplemente usted entiende que está hablando de iglesia entonces cuando habla de mujer dominante mostrándonos que el plan de Satanás una vez que empieza a cabalgar su caballo rojo ¿de qué se trata? de que la iglesia tome el control en la vida cristiana ahora recuerde eso la unción de Satanás cabalgando su caballo rojo que empieza ahí era es una unción es una propuesta que viene a usted viene a su pensamiento viene a su deseo ¿no? para apropiarse de su sentir apropiarse ¿no? de su deseo de su intención de todo de todo el ser humano para que él tome el control en cuanto a su vida cristiana se da cuenta cuando usted va a la escuela usted no tiene el control le imponen un horario le ponen las asignaturas los profesores el tipo de aula el tipo de uniforme usted no tiene el control ¿qué es? cuando usted no tiene el control recién funcionan las cosas entonces funciona y se establece entonces ellos empiezan a establecer en usted porque usted primero le despojan una vez que entra por esas puertas ¿no? le despojan de todo el control usted dice no, no me gusta que sea tal profesor usted no puede protestar y simplemente cuando entiende y sabe que es así lo acepta y es ahí donde empieza a aprender y a recibir y a ser un buen receptor de las cosas que se le va a enseñar ahí porque le despojaron de que usted tenga el control ¿se da cuenta? porque el ser humano opera de cierta manera ¿se da cuenta que usted no sale de la escuela? el día que no sale de la escuela si dicen tal día no hay escuela o no hay colegio tal vez es feriado usted no dice no, pero en este día yo iba a tener tal asignatura y es que si no hay allá no puedo estudiarlo allá voy a estudiarlo en mi casa usted no dice eso ¿por qué? cuando estamos en la condición caída rápidamente somos sensibles a que se nos despoje de que tengamos el control y cuando usted pierde el control automáticamente ve entra en una condición donde usted ni se da cuenta y piensa que sigue teniendo el control para que se coloque algo en usted usted tiene que haber perdido el control de las cosas si va a la universidad usted sabe no puede escoger no puede decir siento que tal día debo estudiar matemática y el otro día debe hacer física tal hora esto no simplemente van y dicen este es tu horario estos son tus profesores estos son tus aulas y todo y usted simplemente se sujeta porque entiende que necesita eso que ahí se está dando y la gente lucha bastante por ingresar a una universidad por ingresar a esto para que le quiten todo el control y le empiecen a llenar de todo aquello que supuestamente es el bien para desenvolverse en esta tierra recuerde ese mismo plan eso es una imitación de lo que Dios hace es una imitación Dios dice yo entrego al hombre el control de toda la creación él debe tener el control de eso pero Dios nunca entregó el control si de la palabra de Dios el creyente no puede controlar la palabra de Dios Dios no le dijo te entrego el control de la creación pero no del creador Dios nunca le entregó eso al ser humano pero Satanás se proponía eso esa era su ambición el que quería tener el control el dominio era Satanás no el ser humano porque el alma suya no puede ir contra lo que Dios ha decretado su alma no puede ir contra eso humanamente no podría se da cuenta que la persona recibe unciones recibe deseos pero no lo puede hacer hasta que reciba una unción porque se da cuenta usted puede tener un deseo de tal vez irse y mañana estar en Argentina ¿no? o en Chile o en cualquier país pero usted se da cuenta que en la capacidad suya usted no lo puede hacer tiene que entrar a un medio por el cual llegar allá porque no está diseñado para eso no está diseñado para hacerlo de esa manera en la espera de su cuerpo tal vez el pollito quiere desesperadamente entrar al mundo del mar al mundo de la laguna ahí quiere estar ahí pero si lo lanzas nada más a él va a ahogarse y va a morir pero si lo pones ahí en un pequeño bote él va a estar disfrutando mirando por ahí los pececitos ¿no? ¿por qué? no está diseñado para desenvolverse en ese lugar por lo tanto no tiene ningún deseo no ves al pollito desesperado por entrar al mundo del mar si no ha sido creado para eso sus deseos no son por el mar pero vaya a ver al pato ni a ver percibe que es agua él está desesperado por eso porque tiene la capacidad para desenvolverse en ese mundo está diseñado para eso ¿sí? pero el pollo no no está desesperado ¿por qué? no es su mundo entonces así es el ser humano el ser humano está diseñado por Dios para que todos sus deseos cuando Dios creó al ser humano hijo lo creo imagen y semejanza mía para mostrar que los deseos de Dios no solo imagen pero semejanza también ¿no? todos los deseos todos los propósitos todo el mundo de Dios va a estar en el ser humano lo cual es en la esfera de su alma pero ¿qué pasa entonces? ¿por qué? dentro de mí aparecen deseos contrarios a la palabra de Dios contrarios a la fe ¿de dónde salieron? si Dios no lo colocó ahí ¿de dónde salieron? muchos de nosotros subestimamos el poder del enemigo por eso es que no entendemos por qué Dios viene y empieza a mostrarnos ya sea en el primer sello en el segundo tercero, cuarto, quinto o sexto sello no minuciosamente todas las obras y el plan de Satanás toda la forma sutil para venir contra el ser humano no entendemos ¿por qué? subestimamos su capacidad y no nos conocemos nosotros a nosotros mismos y no sabemos ¿ve? las cosas a las que estamos propensos a que Satanás tome control y opere sus planes observe cuando leemos aquí en el mensaje el Dios de esta perversa decía el párrafo 113 el párrafo 113 por eso cuando los siete se abrieron el profeta empezó a predicar todo en esa esfera por eso que las religiones perdieron el apetito no, dijeron que solo empieza a hablar que del mundo invisible que del alma y que aunque tengas el Espíritu Santo estás perdido no, no, no ya no tuvo éxito en su tercer jalón que era lo más glorioso porque el ser humano no entiende su condición no entiende su realidad en la que él ha sido creado recuerde cuando la Biblia dice Dios colocó al ser humano bajo el dominio toda la creación pero no al creador el creador no está bajo su dominio y Pablo presenta la palabra de Dios como el creador ¿puede leer Hebreos 11? a ver alguien puede leerlo rápidamente para establecer esas verdades ahí dice Hebreos 11 después la fe la certeza es lo que se espera la condición de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio de los cantivos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios por la fe entendemos la fe nos trae un entendimiento de que quien es el creador la palabra de Dios entonces no hay escritura que diga que el creador está sujeto no al ser humano fue el resto de la creación fue la tierra fue el mundo del mar el mundo de la tierra el mundo del aire el mundo de aves de peces de bestias pero nunca se le entregó al ser humano el control de la palabra de Dios el control del creador recuerde esas cosas debemos saber nuestros límites y es ahí donde Satanás entra quien nos hace a nosotros querer ser cristianos sin importarnos como el creador dice que lo debemos hacer más respeto le tenemos al profesor o a la escuela al colegio a la universidad que respetamos su horario al horario que nos dicen no va usted hace lo que quiere usted no va y dice bueno no siento ir a tal hora quiero ir a la hora que yo quiero no quiero ir a tal aula que me dicen quiero ir a la aula de allá usted no va y hace lo que quiere ahí respeta esas reglas de hombres de gente sencilla pero cuando uno entra al cristiano que cree que nos hace no respetar al creador que es la palabra de Dios para que nosotros empecemos a examinar a ver no que tipo de cosas deberíamos estar predicando para que nos reunimos como debemos administrar nuestra vida cristiana nuestro pensamiento nuestro actitud nuestro testimonio no ¿por qué no lo consideramos? es una unción eso no es usted porque el decreto para el alma es que todo usted tiene control y luego usted dice no no puedo controlar hay algo que no puedo controlar algo que me jala y estos deseos ¿si? lo que Dios ha decretado que usted controle todo el que esté bajo su dominio se deja controlar pero aquello pero aquello que Dios nunca decretó que usted debe controlar usted se atreve a controlarlo ¿si? y la gente quiere poner mano en aquello que Dios nunca le dijo que debería poner su mano nunca el ser humano ha sido colocado sobre la palabra de Dios uno dice si, si yo lo sé pero mire nuestras actitudes hablan más fuerte que nuestras palabras ¿si? porque usted cuando lo sabe usted puede señalar fulano es mi profesor de primer grado de segundo ¿si? tal día tengo esta a ver voy a ver el horario que día es hoy y que cursos tengo usted se sujeta a todo ello sigue la instrucción de eso entonces recién funciona que usted puede ¿no? cuando está bajo ese dominio bajo ese control funciona la imitación de lo que es la educación de Dios ¿por qué? la educación suya funciona cuando usted mire lo natural ¿quiere entender lo espiritual? lo natural la educación suya usted sale de la ignorancia de no saber sumar restar sale de esa ignorancia sale de la ignorancia de no saber escribir de no saber las letras el abecedario sale de esa ignorancia y se vuelve capaz en eso siempre y cuando se sujeta ¿si? cuando usted no tiene control se sujeta a los horarios se sujeta a los días se sujeta a todo eso ¿si? pero eso es un un tipo nada más una sombra una imitación de la realidad porque Dios dijo que la educación de su pueblo una vez que el hombre cayó cayó en ignorancia y la educación de su pueblo solo lo va a administrar él él dijo yo les enviaré el maestro el Espíritu Santo y él los enseñará él es el que pone ve usted las reglas pero no nos interesa saber el horario saber ¿no? saber qué tipo de temas va a tocar qué tipo ¿no? de clases va a hacer hoy no nos interesa ¿por qué? porque hay algo que nos hace considerarlo inferior hay algo que nos hace elevarnos más alto que la palabra de Dios sin darnos cuenta sutilmente porque cuando usted se coloca piénselo usted no va a ir para saber qué le falta respeto a los profesores no usted ya no tendría éxito y se quedaría preso de la ignorancia ¿por qué puede por qué nosotros caminamos como cristianos y seguimos ignorantes de estos grandes verdades de estos grandes misterios y cuando hablamos los siete sellos y el mundo del misterio que Dios abrió pues todavía llega a ser algo que pareciera que no está ni en el mensaje porque ¿cuántos años han pasado? ¿no? si algún alumno viniera ¿no? ya tuviera 30 años y dice bueno si yo soy un estudiante estoy en primer año de primaria usted se reiría ¿cuántos años vas? 30 años ahí o 20 años en primaria no usted se reiría tiene que ser atrasado mental ya ves alguno dice no tengo 30 años en el mensaje ¿eh? y luego pues ni siquiera las operaciones básicas de la matemática de Dios uno lo conoce ¿no? se requiere sinceridad se requiere sinceridad de nuestra relación con Dios se requiere que nosotros nos examinemos en que enfoque estamos nosotros teniendo nuestra relación con Dios porque sin eso no nos vamos a dar cuenta estas cosas tomando lugar por eso dice el plan de Satanás era hacer hacer esto de mujer dominante era Satanás ese plan de gobernar sobre la iglesia y no lo puede hacer directamente pero entonces quiere elevar al creyente porque cada creyente sea hombre o mujer Dios nos llamó a tener esa posición de ser no la novia de él no varón mujer cada uno de los creyentes entonces cuando él dice mujer dominante entonces en otras palabras convertirlo a usted en uno que tenga el control ¿en qué? no en su casa no allá en el trabajo no en la escuela pero en la vida cristiana y cuando usted tiene el control la ignorancia se instala un alumno que quiere tener el control de su educación y dice voy a la obra que quiero entra al aula que quiero escucha al profesor que yo quiero ese alumno nunca saldrá de su ignorancia no se van a sujetar a él porque así no es y todas las cosas en lo natural que tipifican las cosas espirituales y las cosas que nosotros no mantienen en ignorancia es que nosotros no tenemos la actitud correcta con respecto a los límites que Dios nos ha colocado nos ha dado gobierno nos ha dado todo podemos controlar en lo que él nos asignó pero no hay escritura que alguien diga que puede controlar el mundo del creador entonces cuando nosotros leemos aquí en el párrafo 113 del Dios de esta edad perversa dice esto fíjense Satanás no es llamado el Dios de ninguna otra edad sino de esta edad ninguna otra edad de esta edad porque en esta edad Satanás ha llegado ¿si? a ser adorado por la gente porque cuando uno recuerde empieza a aceptar una vida cristiana pero no desesperado por saber ¿qué vamos a cantar Señor? ¿qué música vamos a hacer? ¿qué dice tu palabra? ¿cómo administramos cada tema? ¿no? ¿cómo los demás? ¿cómo conversamos con algunos hermanos o como ustedes venían acá cuando empezamos a predicar todo el mundo me traía un montón de papeles que estoy enfermo de esto, de esto, de esto ¿no? pero yo miro el mensaje ¿cómo? ¿qué significa eso? ¿cómo administrar ese mundo de la salud de las personas? lo primero dijo el profeta que usted no debe hacer simplemente no dar ninguna credibilidad a los síntomas pero no solamente a veces nos damos credibilidad no sé me duele por acá y luego surge baja la unción y dice ¿estás enfermo los riñones? debe ser los riñones que estoy enfermo entonces recién la enfermedad entra entonces yo decía ustedes ni siquiera lo hablan no solamente lo hablan lo escriben todavía ¿no? y firman hermano fulano de tal hermana fulana de tal todavía nombre entonces ahora se va saca la copia o si no lleva el papel y dice mira ellos han firmado con su propia letra y dice ¿qué? yo puedo entrar ¿por qué? dice el diablo no puede hacer nada mientras usted no firme eso entonces cuando uno empieza a entender porque podemos hacerlo como los demás lo hacen podemos hacer como el mundo de la denominación como el profeta ¿no? decía pero el profeta al principio hasta llevaba su botella de aceite pero Dios empezó instruyéndolo a él y luego empezó a dejarnos el entendimiento a nosotros nos dejó un mensaje entonces oh pero hermano cuando uno empieza a interesarse porque ¿qué nos creemos nosotros para querer hacer las cosas como nos parece? ¿no? porque muchos me dirían a decir hermano pero allá no lo hacen así es que ¿qué me creo yo para tomar el ejemplo de otro cuando en la vida cristiana hay uno que debe tener el control? cuando no entendemos eso llegamos a ser mujer dominante una iglesia dominante y cuando uno entra al mundo a ese mundo es el segundo sello Satanás cabalgando en su caballo rojo ¿sí? igual es en el mundo de cantos en el mundo de adoración cada uno si uno va a predicar debe interesarse Señor ¿y cómo debo predicar? no bueno yo siento de esta manera a mí me gusta de esta manera vaya a ver al alumno nada más estamos hablando de algo simple en la escuela profesor no me gusta que me hable eso ¿sí? si le enseña las vocales y una de las vocales no sabe profesor ¿sabe qué? no me enseñe la E esa no me sale y dices ¿qué? olvídese de esa no quiero esa él no puede imponer eso si él impone él nunca va a salir de su ignorancia ¿y qué va a pasar en el futuro? si no sabe sumar no sabe escribir le van a engañar de todo ¿sí? le va a ir mal en la tierra es lo mismo el mismo paralelo en las cosas espirituales cuando nosotros venimos a la vida cristiana tenemos que entender y quién tiene el control y bajo quién tenemos que estar sujetos y quién quién es el que sabe cómo deben hacerse las cosas pero va a venir esa función va a decir tú eres la novia lo que tú digas tú solo declaras tú solo di yo decreto yo declaro yo y ¿dónde has sacado la Biblia que tú en la vida cristiana en la vida cristiana puedes venir y tomar esa actitud pero nos enseñaron cena bonito ¿no? se parece poderoso claro pero ese plan de tener el control en el mundo de la adoración a Dios era el plan de Satanás desde el principio entonces cuando uno entiende esas cosas hermanos cuando uno no entiende esas cosas por eso que uno se gana problemas porque todo un problema y toda situación adversa que nos viene somos nosotros los que lo fabricamos usted no va a encontrar a Dios fabricando un problema para nadie el diablo lo fabrica pero no puede hacerlo cuando Balaam lo fabricó a través de Balaam no pudo hacer ningún daño salvo que la persona empiece a actuar contra su propia realidad ¿sí? contra su actuando cosas contra su propio bien por eso dice aquí el párrafo 113 Satanás no ha sido el Dios de ninguna otra edad sino de esta edad y escuche era su ambición el ser como Dios desde el principio leemos eso simplemente vamos a tomar nuestro tiempo vayamos atrás lo tengo escrito Isaías 14 observe vamos a leer Isaías 14 porque se da cuenta cuando el otro vino sutil hechos nicolaitas todos de miedo por ahí escondidos ¿no? una obrita por acá sutilmente pero cuando caballan su caballo rojo ahora tengo el control aquí mando yo aquí yo mando aquí yo domino y uno se coloca de esa manera ¿ve? esa es la función que va a estar por eso que ¿cuál era el veredicto de ellos? la iglesia dice ese era el veredicto de ellos ya no le importa lo que la palabra de Dios dice para yo poder irme al mundo de Satanás ¿no? eso es tan sutil observe leemos Isaías 14 dice ella desde el versículo 12 ¿cómo caíste del cielo? oh lucero él cayó una gran creación pero cayó ¿cuál fue su caída? ¿por qué cayó? hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones tú que decías en tu corazón porque ¿cuál fue su caída? es esto empezó en su mundo invisible en su corazón ¿quiera? subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono sobre las estrellas sobre el pueblo de Dios hermanos ¿sí? en la vida en la vida de la adoración en la vida de su relación con Dios él quería él solo había el origen de querer tener el control en el mundo del cristianismo que tiene que ver con la adoración a Dios ¿dónde nació? nació en el corazón de Satanás por eso cuando usted no tiene interés de vivir una vida cristiana que todo lo que dice hace y actúa lo hace por la palabra de Dios pues eso tuvo un origen de tener el control en cuanto a la administración llamémoslo así la administración de la vida cristiana solo lo tiene Dios Jesús dijo yo edificaré mi iglesia él tiene el control porque él la hace y él no le entregó a ninguno yo edificaré mi iglesia y luego Pablo dijo él mismo Señor dio a unos apóstoles él mismo dio a unos profetas él mismo dio a unos pastores ¿no? a unos evangelistas a unos maestros él y dice ¿para qué lo hizo? pero cuando la iglesia toma el control dice yo elijo mi obispo ¿sí? mi apóstol ella tiene ella ¿sí? pero no es ella esas características de dominar sobre la palabra de Dios y uno la creó al ser humano en su alma no está eso esos archivos no existen en la creación original ¿dónde? ¿de dónde vinieron? obviamente ¿cómo entraron a usted? ¿cómo entraron a cada uno de nosotros? ¿qué cree que hace que la gente hoy más de 40 años después que el profeta se fue el mensaje todavía no se ha conocido y uno nada más tiene una vida de iglesia por eso es ¿sí? que nada más nosotros servimos a Dios hasta cierto límite porque pensamos que podemos nosotros hacer un servicio a Dios sin el dominio y la gematura de la palabra de Dios entonces eso tiene un cierto límite nada más que puedes tener un buen don tal vez para predicar pero eso solamente llega a la mente de la gente y la gente escucha pero no puede tener efecto no puede nunca unir a la gente con la palabra de Dios puede tener un buen don de música de canto de lo que sea pero nunca puede ser influencia hacia unir la gente con la palabra de Dios por la vía de tu canto y por la vía de la música no lo puede ser ¿se da cuenta? ¿por qué? porque no está haciéndolo uno en la posición correcta uno tiene que entender hasta donde son nuestros límites Dios entregó el límite al ser humano señorea sobre el mundo del mar sobre el mundo de la tierra sobre el mundo del aire de las aves pero nunca lo dijo señorea en mi iglesia ahí domina ¿no? pero en esa congregación de las estrellas de Dios hay alguien que sí quería señorear pero Satanás quiere tomar el control pero ¿cómo lo va a hacer? si ni siquiera la creación natural ha sido creada para que él tenga el control menos el pueblo de Dios menos el pueblo de Dios entonces ¿cómo lo va a lograr? que estudo ¿no? ahí es impresionante su capacidad ¿cómo lo va a lograr? ¿cómo lo va a hacer? hay que trabajar arduamente y desactivar al ser humano todos sus alarmas todo su sistema de vigilancia para poder entrar dentro de su casa y él no lo sepa y luego reprogramar todo para que él empiece a entender que no es su casa que solamente es uno que está al servicio de todo ese mundo ¿si? entonces por eso dice ahí subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaría a los lados del norte sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al altísimo quería el mundo donde solo Dios escuche el mundo donde solo Dios tiene el control es el mundo que quería por eso cuando Satanás está trabajando su ambición es lograr tener acceso y tener control sobre ese mundo el mundo de Dios ¿si? su máxima ambición obviamente para llegar a tener control de lo que Dios tiene control tiene que quitarle el control al ser humano en lo que el ser humano tiene control y lo ha hecho por eso cuando vino a Jesús y lo no le dijo mira mira los reinos de la tierra ¿qué te parece como yo lo administro? pero puede hacerlo de una manera directa no puede para eso necesita el ser humano lo necesita para todo Satanás para todo lo que él quiera hacer lo necesita el ser humano porque perdió su cuerpo él y su ejército de demonios no pueden operar pero para lograr operar necesita al ser humano hacerlo su esclavo ¿no? como hizo Hitler fue tu nombre fulano de Italia y eres judío muy bien ahora eres mi prisionero ahora tu banco es mío tu dinero es mío todo yo lo administro yo con ese dinero voy a hacer una prisión para ti y te voy a hacer trabajar de ahí de noche para mí ¿no? le quitó su dinero le quitó todo le quitó su vida y aparte de eso los hizo sus esclavos eso lo hizo bajo el quinto sello bajo el segundo ahí y el profeta nos advierte y dice viene el mismo ejército después desde 20 desde 1964 entró ese espíritu a trabajar contra el mundo del alma del ser humano y aquellos que busquen vea usted llegar a esa realidad de la vida cristiana ¿se da cuenta? ¿por qué? observe cuando la gente está sin la mire este dato para que usted vea y se dé cuenta si tiene control cuando la gente está sin la palabra de Dios el mundo quiere ser evangelista quiere ser apóstol quiere ser profeta quieren servir a Dios quieren repartir folletos y quieren hacer casa por casa porque no tienen la palabra de Dios pero ese ese es el sentir correcto pero por cuanto no tiene la palabra de Dios Satanás no los estorba ah ya se vayan nomás porque él sabe que no va a funcionar pero ese es el sentir correcto pero cuando usted ve gente con la palabra no yo no yo soy humilde yo no eso es porque usted está bajo el dominio de Satanás si usted estuviera libre de eso su actitud sería la misma vaya a ver a la samaritana no yo soy prostituta que me voy a escuchar yo no así no era porque ella realmente fue libre y cuando uno no es libre puede tener grandes dones ¿se da cuenta? puede tener grandes dones y nunca lo pondrá al servicio de Dios porque está al servicio de otro y no se da cuenta no lo detecta pero cuando usted dice oye tú no eres nada a ti nadie te ungió a ti nadie te respalda ningún ministro se avala no quiero eso solo quiero hablar de él punto nadie me va a callar en eso donde yo esté mientras exista mientras tenga aliento nunca estaré en silencio esta palabra será conocida no busco reconocimiento no busco premio no busco honra de nada el creyente se va a parar en esa condición por eso le digo hay unciones que uno no lo detecta no se da cuenta ve observe ahí estaba Jeremia dijo no quiero hacerlo no quiero y yo le digo está bien no lo hagas pero no puedo tengo que hacerlo decía porque él estaba libre esto es más fuerte que mi el verdadero usted cree que mi acá estoy yo no él viene todo asustado no quiere hacerlo pero hay algo más fuerte adentro hay algo más poderoso adentro aleluya estamos mirando el mundo invisible aquella realidad oh hermano pero que ahí viene el diablo no lo hagas porque mira si tú esto y entras y vas a estar a la vista de todos ya no vas a poder portarte mal si lo haces si y adelante ya no te vas a portar mal no te vas a poder portarte mal y todo y quien cree que le habla eso quien cree que le está hablando quien porque el Espíritu Santo cuando viene mira de aquí si tú tomas esta decisión como le dijo a Ruth sabes que a muchas un precio alto que tienes que pagar está bien dijo lo puedo hacer tu Dios mi Dios tu pueblo mi pueblo el Espíritu Santo viene y está bien le va a decir mira de aquí todo tiene que ser un ejemplo tiene que ser un testimonio tú tienes que pagar un precio tú tienes que ser un vaso en servicio sabe que dice su alma amén si señor cuando usted está libre cuando usted no está en la jefatura de este personaje que se planificó tomar el control del pueblo de Dios si señor amén sé que es difícil yo sé yo sé que no voy a sembrar hoy y mañana cosecho sé que es un proceso largo yo sé que no voy a estar hoy señor un día de ayuno y de vigilia y mañana tengo revelación abundante sé que no es así sé que hay que ser que es un trabajo sé que es un precio que hay que pagar nada es mágico si pero sabe a uno le gusta porque está hecho para eso está diseñado para eso está creado para eso aleluya pero nosotros por eso le digo sin la palabra de Dios no podemos mirar el mundo invisible estamos contentos ni sabemos piénselo cuánto anhelo tiene la gente hacer conocer el mensaje no porque ni uno mismo la conoce cuánto anhelo tiene la gente de ver a otros gente fiel jóvenes invencibles como Daniel eso se acabó ese deseo se acabó ¿por qué se acabó? porque en el mundo de Satanás no hay ningún deseo de ver uno como Daniel en el mundo de Satanás no hay ningún deseo de ver uno como José en el mundo de Satanás no hay ningún deseo de ver una como Esther en el mundo de Satanás no hay ningún deseo de ver una como Ruth y de esa manera yo examino dentro de mí cuáles son mis deseos para con el pueblo de Dios ¿cómo quiero ver a ellos? porque lo que usted lo que usted tiene dentro de usted para usted lo proyecta a los demás ¿cómo ve a los demás? esto no vale para nada porque así se ve adentro hay alguien que le ha repetido tú no vales tú no sirves tú eres mi esclavo tú eres esto hasta que usted se lo creyó y luego cuando viene Dios y le dice mira mira Gedeón tú puedes ser invencible tú eres valiente y esforzado yo si yo no valgo nada mire hermano tú tienes un don tú puedes hacer una obra grande con tu música tu canto o tu predicación no yo no yo soy bien humildecito no bien ungido por el demonio que será otra cosa ¿si? eso no es humildad humildad es estar sujeto al plan de Dios para mí al plan de la palabra de Dios para mí son unciones porque uno mira ¿se da cuenta? el profeta dijo Dios no hace nada ya porque ya los tiene ¿ni para qué? ¿se da cuenta cuantos desesperados que mira y casa por casa la gente haciendo y quieren que su iglesia y la gente avance y no quieren uy que no quiero que el mundo se pierda tengo amor por las almas ¿no? piénselo uno sabe con los que han pasado por ahí o como llegaban tembrando y para el culto y Satanás no es tan fácil hacerlo porque Satanás no lucha contra eso porque sabe que no tiene la verdad ¿si? pero cuando usted tiene la verdad ahora viene Satanás y trabaja jajaja si dice no pude evitar que tengas la luz no lo puede evitar que escuche la trompeta del jubileo pero voy a evitar que te guste voy a evitar que tus anhelos tus deseos tus huesos voy a buscar no soltarlo entonces uno dice no yo porque no tengo ningún interés yo ya voy a la iglesia y punto entonces ¿para qué prepararme? ¿para qué estudiar más? no está pensando y si alguno algún hombre sabio algún religioso sabio me pregunta no creo que me pregunté además no tengo ninguna intención de hablar con ellos y Dios trata que Dios y que Dios los libere ese sentir ¿de dónde cree que viene? ese sentir de falta de interés en el alma del ser humano ¿de dónde cree que viene? ¿de dónde cree que es? cuando Jesús se sentaba en desesperación dijo miren los campos están blancos pedí que el Señor envíe obreras a su miel ah no esos son los predicadores esa es la mujer dominante ¿dónde está ese sistema? por eso va ya el libro de los hechos cuando fueron esparcidos cada uno fue portador de la palabra de Dios pero nos damos cuenta como toma lugar estos poderes por eso dice tomó este lugar teateria ¿qué significaba? mujer dominante pero que cada edad ¿no? como es eso un logro aquietarlos a la gente aquietarlos en las cosas de Dios ¿no? tranquilo tiene la palabra si pero tranquilo 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 y uno amén jefe amén jefe y se da cuenta que muchos tienen la palabra de Dios pero bien tranquilos ¿no? tener la palabra de Dios ser un creyente del mensaje bien tranquilo estar bajo la jefatura de Satanás bajo en su caballo blanco ¿sí? por eso que usted no disfruta por eso que no es feliz por eso que no tiene razón para estar contento alegre y luego dice ¿por qué me va mal en esto en lo otro? simplemente porque yo estoy contrario al plan de Dios por eso que no tiene razón por eso que ve tantos obstáculos por eso que los obstáculos los ve tan poderosos por eso que los muros de Jericó se ven por eso que los cananeos se ven tan invencibles hermanos yo nos envío un mensaje para examinar ese mundo invisible para examinar actitudes que a nosotros no nos parecen nada malo pero no es lo que me parece a mí porque en la vida cristiana yo no tengo la jefatura no tengo el control dijo Jesús yo edificaré mi iglesia y Él es el que tiene el control y yo no aprenderé nada si yo quiero venir a la vida cristiana y decir ¿qué dice el maestro? no, no, no me importa lo que diga el maestro yo sé lo que debo hacerse ¿se dan cuenta cuando usted se encuentra con alguien que que va tener mucha ignorancia? ¿cómo es? usted dice mira mira esto es así ya, ya, ya no me digan nada ya sea ya mira, mira si no es así ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya no me digas siempre actúa así alguien ¿si? cuando en su soberbia se le da de muy sabio y termina en ignorancia grande ¿si? si lo siento ¿so por qué no me sale bien? pues si soy capaz entonces ¿por qué no me sale bien? pero la soberbia nos hace tener ese tipo de actitudes por eso le digo cuando nosotros miramos estas cosas aquí en la palabra de Dios nos damos cuenta de que se trata todo esto por eso decía yo tomaré el control una mujer dominante una iglesia que ahora tenía el control de tal manera que sacó su espada si no te pones de acuerdo conmigo te mato tuvo la jefatura mil años de escurantismo quitó la Biblia fuera de escena vigile ¿qué nos hace estar tranquilos? ¿qué nos hace no desesperar y no llorar por la liberación del alma de la gente? ¿qué nos hace? ¿qué cree que nos hace? sea sincero si es sincero miren los de allá como no están tranquilos como están cada día desesperados repartiendo su proyecto su religión no tienen la verdad pero como están desesperados porque el diablo no está luchando contra ellos entonces ellos están libres en esa área ya así está cada alma porque mire aquellos que realmente fueron liberados una vez que Gedeón fue liberado de ahí salió tocó su trompeta y medio asustado pero ya no podía quedarse quieto tenía miedo pero aunque sea de noche pero algo voy a hacer y destrozó toda la religión errada ¿se da cuenta? hasta que los miedos cada vez se fueron pero ya no podía quedarse con los brazos cruzados no puede por eso dijo aquellos que aman Jerusalén ¿si? no reposan no se quedan tranquilos hasta ver que Dios la restaura completamente ¿se da cuenta? entonces entienden ellos entienden ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? si nadie me cree nadie me tiene confianza ¿si? porque uno dice ah si entonces voy a hablar voy a decir de aquí en adelante lo que sea si pero que me quieran escuchar es otra cosa entonces uno entiende requiere un testimonio urgente requiere una vida poderosa una calidad de creyente requiere una vida como José requiere una como Daniel requiere una como Esther ¿por qué? no puede cambiar Dios su plan con usted Dios no puede cambiar conmigo no puede estar todo quieto tranquilos tenemos una religión tenemos una iglesia ¿acaso no dice la Biblia? come libro y no vas a poder estar tranquilo pueblos, tribos, lengua, naciones usted entiende oye nadie me escucha todavía no tengo influencia ah pero puedo hacer con mi actitud con mi respeto cuando usted camina con un corazón respetuoso a Dios la gente dice no sé no entiendo nunca conversé con esa persona pero el tan solamente mirarlo algo me inspira fe algo me inspira confianza no hay forma de que nosotros no podamos hacer algo pero todo depende quien nos aquieta recuerde la primera función de aquietarlo luego la otra es mirna amarga no, no todo es una vida y todavía uno si, si tengo muchas cosas amargas muchas cosas difíciles no, pero pero igual la cosa que no que sigo amando al Señor pero una vida amarga ¿no? ¿se da cuenta? no hay gozo no hay libertad ¿qué significaba Pérgamo? todos esos nombres de cada edad de la iglesia ¿qué era? logro de Satanás Dios se encargó de que esos nombres se establezcan en esas ciudades para luego revelar todo el objetivo de Satanás contra la fe contra el alma de la gente por eso si no vigila por la palabra de Dios todo está bien ¿y qué de las profecías que la Biblia habla que nunca el tiempo ha estado tan mal y tan engañador como hoy? uno se sienta como dijo el profeta de la sigla de los carnecedores estoy bien el fulano está mal yo estoy bien el de ella está mal hasta que empiezo a mirar por la palabra de Dios y me doy cuenta de lo que se trata ¿sí? entonces miremos bien ¿cómo tomó lugar? no, esta mujer dominante ¿cómo tomó el control? eso no era algo simple eso era un deseo que estuvo y Satanás que leal a sus deseos ¿no? pero él puede hacerlo solo no lo puede hacer entonces empezó a vagar a descender sobre la gente que recibió la palabra de Dios y se empezaron a crear las circunstancias como expulsaron a Junias de Andrónico de Roma la primera iglesia que ellos fundaron ¿no? entonces cuando lo expulsaron de Roma cuando regresaron ahora habían tomado control gente que no amaba a Dios gente que les gustaba ser los jefes ser los líderes pero no conociendo la palabra de Dios como Jeroboán entonces como no saben la verdad lo sustituyeron nada más con las cosas que ya sabían del paganismo cuando ellos llegaron encontraron la iglesia llena de paganismo y eso lo casaron con la política ¿no? y llegó a ser una iglesia poderosa se baja de su caballo rojo blanco y cabalga su caballo rojo ahora mando yo aquí se hace como yo digo ¿no? y nosotros encontramos eso encontramos ese tipo de actitud porque cada creyente cada creyente que entiende eso que entiende que Dios nos entregó ciertas cosas a nosotros por el control pero nunca nos entregó la jefatura del cristianismo cuando ellos caminan de esa manera ellos siempre están examinando que todo lo que se hace todo en la vida cristiana ¿de dónde está saliendo? ¿va con la palabra de Dios para el día en el que vivimos? ¿va con la profecía? empiezan a examinar eso caminan con ese deseo con esa decisión porque ellos entienden predicador tú tendrás que tú puedes hablar lo que quieres puedes hacer lo que quieres hay uno que se tiene el control Dios nunca entregó el control ¿si? de la palabra de Dios a nadie la palabra de Dios es el que tiene el control entonces rápidamente cada creyente entendiera la amenaza del enemigo y dijera tengo que vigilar y empezaría a conocer porque no quiero que el enemigo se filtre no quisiera estar apoyando la obra del enemigo piénselo hermano llega esa función a ser tan sinvergüenza que algunos dicen si yo sé que el predicador está mal pero igual yo no voy a él sirvo a Dios tan sinvergüenza que sabe que la cosa está mal no está conforme a la palabra y todavía no pasa nada esa es la función de mujer dominante de iglesia dominante hago lo que quiero aunque sé que está mal pero si igual lo sigo haciendo si es Adonais cabalgando su caballo rojo otra vez contándolo aquí bajo el cuarto sello ¿se da cuenta? por eso es importante por la palabra de Dios oh hermano mientras la palabra de Dios va acercándonos hacia nosotros nos trae una realidad gloriosa cada vez voy a leer el párrafo 133 de la el Dios de esta edad perversa el párrafo 133 con razón dijo el profeta deja que la que la iglesia despierte y sepa lo que ella es uy hermano será un ejército invencible porque cuando usted trabaja con el mismo plan y el mismo objetivo ¿no? piénsele esta esta muchachita la de vila lo registra lo capturaron lo secuestraron tal vez mataron su familia lo llevaron a Siria ¿si? pero ella había recibido la palabra en su corazón ¿podía callarlo? no podía y Dios lo vindicó de tal manera que sacudió todo el reino de Siria todo el ejército de Siria lo movió hacia Salomón una sola muchacha en tal desgracia ¿por qué cree? Dios lo va a demandar a usted si Dios le entregó a usted la palabra de Dios si Dios le entregó a usted eso no es para que usted se lo guarde hermano que Dios dijo se enciende una luz para guardarlo para esconderlo ¿y qué pasa entonces con cada creyente? sabemos que es la verdad porque no trabajamos con ese deseo con ese anhelo con ese lloro ese lamento por el alma de la gente o dice ah si no sabe nada ¿usted que sabe? ¿qué hace? ¿se da cuenta? cuando un creyente entiende eso desde el primer momento empieza a trabajar empieza a trabajar dice tal vez en algún momento alguien me va a ver voy a vestirme correctamente voy a tener la actitud correcta puedo tener yo tengo derecho tal vez puedo ser un chistoso puedo ser de repente un rebelde me gusta esto o aquello pero alguien me va a ver y por causa de la gente yo tengo que tener un testimonio correcto tengo que ser una ayuda a su fe a su ánimo ¿se da cuenta? cuando en su corazón camina con eso de no poner ningún obstáculo pero ser una ayuda hacia eso piénselo aunque sea la condición como esta que ni su nombre se menciona fue un movimiento tan poderoso que todo Israel se sacudió dijeron viene el ejército de Siria viene el general poderoso viene a Amán el Sirio ¿quién es la culpable de eso? ¿quién es? una niña que son los días de Eliseo son los días después de Elías son los días de la novia es tan poderoso cuando un creyente entiende el poder que tiene la palabra de Dios y entiende y cuida y vigila que nunca me ponga delante de ella ella siempre tiene que estar delante de mí y vigilar que nadie se atreva a ponerse delante de ella es tan poderoso ni a nadie puede detenerlo ay hermano de la noche a la mañana no es un trabajo porque por ahorita usted lo puede hacer de repente por circunstancias algo se para en una hora de repente por meses de repente por semanas lo hace pero que se quede para siempre bajo esa realidad es otra cosa y es un desafío por eso dice que el párrafo 133 fíjense ellos la gente la gente escuche la gente Satanás Satanás tenía ese plan ese deseo pero luego dice la gente lo levanta él lo cual es Satanás contra todo lo que se llama Dios no dice en segunda tesalonicenses que lo haría pues leamos que dice en segunda tesalonicenses capítulo 2 segundo tesalonicenses capítulo 2 pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición ¿se da cuenta que de 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 y haciéndose pasar por Dios ¿se da cuenta? por eso Dios les sirvió un poder engañoso para que crean la mentira es tremendo ¿se da cuenta que es lo que pasó con ellos? un problemita ¿si? una cosa por la que usted tiene que correr una carrera por la que usted tiene que correr si no lo logra no hay nada que vaya a pasar con usted y esa carrera por la que usted tiene que correr es por lograr amar la palabra de Dios ¿si? hermano ¿cómo puede amar lo que no conoce? cuando empieza a tener su compañerismo y entra la palabra de Dios ¿no? para mirar sus promesas para mirar lo que es para mirar sus órdenes ¿no? y todo el plan del Mesías cada día empieza a maravillarse tanto que empieza a lograr tenerle respeto admiración terminará amándolo y que la gente dice le creerá a esa obra de iniquidad es por cuanto no tuvieron amor por la verdad cuando usted ama la verdad usted quiere que eso ¿si? se ha levantado en alto por eso hermanos ¿por qué cree que nos tiene quietos? ¿por qué cree que no? bueno ¿si? por eso cuando miramos aquí dice el profeta en el párrafo 133 era ¿no? yo de esta edad perversa ellos la gente lo levanta a él contra todo lo que se llama Dios no dice segunda de tesalonicenses que lo harían y la autoridad escuche ¿qué es eso? la autoridad de una iglesia denominacional la gente le cree más a esa denominación de lo que le creen a Dios y Dios es la palabra entonces dice Satanás solo no lo puede hacer pero es la gente levantándolo a él de una manera vicaria Satanás quiere tomar el control pero no lo puede hacer tiene que hacerlo en el que se llama creyente en él van a hacer toda la misión de Satanás pero inconsciente él no es consciente de eso pero la única manera de que él no se dé cuenta es que sea ignorante de la verdad es el requisito porque con la verdad no podrá porque dice la palabra de Dios es el discernidor la palabra de Dios disierne todo y si no tiene la palabra de Dios no va a discernir espíritus que entran a su vida no va a discernir sus deseos va a pensar son mis deseos cuando no lo son los deseos suyos se estarán conectados ve los deseos suyos han sido diseñados para amar al Señor Jesús por eso Jesús dijo si fueran hijos de Abraham me amaríais porque el creyente está diseñado así él era la verdad por eso cuando uno está libre lo ama deja que alguien ame algo ya no tiene límites ya no ve obstáculos pero que nos hace vivir de esa manera que no vigilamos la condición que nos hace estar seguros como creyentes virtuosos de deseos de donde nace de donde nace la quietud dice si yo sé que estoy mal si pero bueno espero de donde cree que nace esa actitud sé que estoy mal pero bueno espero que Dios haga algo de donde cree que nace esa forma de actuar y de pensar y de decidir de donde vino si el creyente no fue creado con eso no estaba en el día no estaba en esa posición demoníaca que uno ni se da cuenta acaso no dice la Biblia no si yo sé que estoy mal pero no tan mal o sea en otras palabras no soy un tibio si pero ya el Señor entiende observe leer aquí un poquito en el sello el segundo sello observe pero el anticristo es un gentil cierto es un imitador de la verdad es anti en contra ahora este gran super hombre o como llegó a ser un gran hombre y por fin recibió un trono después de recibir el trono fue coronado y ahora después de esto fue adorado en lugar de fue adorado una vez que recibe su trono entonces ¿cuál es lo siguiente? es adorado en lugar de Dios y luego uno decía que en esta edad él ha logrado eso el párrafo 105 dice cita otra vez que se lo dice en el 105 dice el espíritu el espíritu escuchando a espíritus engañadores ustedes saben lo que es engañar un espíritu engañador en la iglesia es el clero espíritu engañador del clero obra de demonios hipocresía dentro de la iglesia observe todo ese tipo de demonología operando en el tiempo nosotros yo soy interesado que usted no falle empieza a mostrarnos todo el plan de Satanás desde el primer sello segundo sello tercer sello para que nosotros vigilemos que nada ve pueda estar en nosotros del mundo de Satanás porque cuando el mundo de Satanás está en nosotros nuestra relación con Dios tiene límites ¿dónde? en el corazón de la persona el amor de muchos se acabará no dice así se enfriará ¿si? cuando nosotros porque Satanás ve usted ese es su plan para que la gente no se dé cuenta entonces todas las cosas que nuestra relación con Dios tiene límites es moderado nuestro deseo de agradarlo a él todo es moderado entonces dice aquí el verso de sus espíritus a través de la predicación de sus espíritus engañadores que es el crero dice el párrafo 106 impetuosos infatuados sabios ilustres inteligentes que tendrán apariencia de piedad escucha esto simplemente andan diciendo pues somos cristianos y debemos ir a la iglesia todo el énfasis es ahí ese mundo de demonología Dios rico en misericordia nos reveló su énfasis de cómo trabajará hermano tú tienes que creer tú eres hijo de Dios tú eres predestinado pero eso sí no falta de ir a la iglesia eso sí no falta de los cultos nada más eso es el énfasis del mundo de demonología no parece no parece nada malo pero profeta abriendo ni siquiera el profeta el cordero abriendo el segundo sello pero no nos pone ese más dedicado tú tienes que creer que eres predestinado tú eres salvo tú no te puedes perder dando esa confianza en dónde yo creo que me voy en el rapto yo sé que me voy en el rapto ¿por qué? porque yo lo digo esa es la mujer dominante la iglesia dominante piensan que Dios está sujeto a lo que ellos decreten a lo que decretan ¿qué les hace? ¿qué les hace? porque el sentido de Satanás cree que él puede él merece y puede hacerlo puede tomar control lo planificó lo anheló pero no lo puede hacer directamente entonces necesita el ser humano necesita la iglesia necesita dice el clero predicadores necesita cada creyente ¿para qué? para que no vigile no vigile la actitud de cómo él administra su vida cristiana por eso le puse el ejemplo de la escuela que lo haga tan fácil si usted nunca saldrá de su ignorancia ni siquiera de la suma ni de la resta ni de las cuatro operaciones de matemática suma, resta, multiplicación y división usted dice no, no, no yo quiero leer la hora que quiero el profesor no podrá no le van a aceptar si bueno no me acepta ninguna no va a ser así salvo que sea una que le engaña si ven acá a la hora que tú quieras no le enseñamos nada si tú quieres que te enseñe no quieres no, no quiero aprender nada bien no hay problema acá nosotros le aceptamos le están estafando si le están estafando entonces es igual en la vida cristiana cuando hermano usted se encuentra que quiere y él no puede sacar la espada desde el pólvido simplemente es un estafador le está engañando de que usted está caminando correctamente no hay miren lo natural nada más no una escuela universidad que le diga si, si asiste no asiste no ve nosotros acá le damos el piso todo el tiempo no entonces bueno profeta simplemente anda diciendo pues somos cristianos debemos ir a la iglesia ¿qué es? dice tendrán apariencia de piedad pero negando las revelaciones negando el poder las obras del espíritu evita a estos el párrafo 178 dice pero él dijo hombre reprobos de entendimiento en cuanto a la verdad ¿qué es la verdad? la palabra la cual es Cristo en cuanto a la verdad o sea solamente en cuanto a la palabra de Dios es el problema no es en cuanto a las demás cosas en el segundo sello otro trato aquí el párrafo 64 ¿no? y empezamos a esperar como este segundo sello se mueve ¿de qué se trata? párrafo 64 dice no enfocando estrictamente en contra dice de los católicos aquí porque los protestantes están igual pero hablando con un sacerdote yo dice me dijo señor Branham dijo Dios esté en su iglesia observe el énfasis ¿no? y uno sabe lo que estamos buscando que las cosas que usted sabe pase a su corazón porque usted dice si yo lo sé la palabra pero eso está en la mente es muy mental si ahí usted pierde la batalla se acabó pero es ahí donde viene la prueba y eso es para siempre hasta el día de la redención ¿se da cuenta? entonces uno sabe no, si, si que no es la iglesia sé que no es por congregar sé que no es esto ¿no? pero hermano no es por eso pero cada creyente está más allá de eso ¿sí? pero cuando no no es si estudia no es si lee no es si ah bueno entonces no hago nada igual no porque no es eso pero eso es un proceso pero no es ahí no te quedas ahí como dijo el creyente tiene lo que Lutero tenía pero no pero eso no es nada ¿por qué? el creyente va más allá tiene lo que Lutero tenía pero es una ¿sí? porque el creyente entiende la calidad de vida cristiana nadie me lo puede superar para poder llegar allá no voy a tener un testimonio menor que el religioso y voy a pensar que soy la novia eso no me debo engañar ¿se da cuenta? pero aquí dice ¿cuál era el énfasis? Dios está en su iglesia dijo pues la iglesia es infalible ¿se da cuenta el énfasis? ¿cómo llegó? hacer de la iglesia ¿no? la jefatura entregárselo a la iglesia y de esa manera recién Satanás puede tener el control por la vía de la iglesia se da cuenta que Dios es creador tuvo su hijo Satanás no podía ir y tener su hijo porque él es creador pero tomó a la serpiente y la serpiente tuvo un hijo ¿sí? pero la Biblia lo llama ¿no? el hijo del maligno de una manera vicaria entonces es lo mismo la forma en la que Satanás se va a sentar en el pueblo de Dios como Dios no lo puede ser directamente ¿no? ¿quién sabe como vicarios en espera de esta batalla? ¿sí? somos aquellos que por lo cual él actúa por lo cual él obra ¿cuál es el énfasis? Dios está en su palabra Dios está en su iglesia la iglesia es infalible luego él dijo pues nosotros antes enseñábamos el bautismo de esa manera y demás cosas le pregunté ¿cuándo? él dijo allá en los días primitivos le pregunté ¿entonces usted reclama que esa iglesia fue la iglesia católica? él dijo sí entonces le dije yo soy católico a la antigua yo creo a la manera antigua y ustedes hoy tienen todo enredado tienen la intercesión de mujeres y demás personas muertas y tantas cosas como la prohibición de comer carne ni sé cuántas cosas más dije hayeme esas cosas en la escritura me dijo no tiene que estar ahí si la iglesia dice que así es entonces así es no importa lo que dice eso allí nos encontramos ¿se da cuenta? usted dice lo mismo yo puedo decir lo mismo cuando día a día no me preocupa lo que dice la palabra de Dios en las cosas que hacemos estoy diciendo lo mismo que dice el sacerdote solo que es más sin vergüenza lo dice con sus palabras uno un poco medio ¿qué hay que hacer ser humano? no entre en desesperación por tomar la palabra de Dios porque él sabe la única manera de yo salir de mi ignorancia como en la escuela es decir aceptar a ver ir y pedir que horario me van a dar ¿no? que aula me van a dar que profesor que cursos no tengo problemas y si usted se sigue humillando termine la universidad y si se sigue humillando termine la universidad se sube pierde el control de eso es en la vida cristiana lo mismo debemos entender aquí nosotros no debemos tener el control debemos examinar y entender ¿quién manda aquí? desaparece aquí yo el predicador la máxima autoridad usted dice muéstrame eso en la Biblia no quiero confiar quiero saber cómo es entonces cuando nosotros leemos de la manera natural entonces uno dice sin la manera natural hermano yo le mostré a fulano a sotano sin natural pero ahora estamos hablando en la esfera de pasar de su mente a su alma las verdades que usted ya sabe porque usted sabe si es la palabra hermano no porque porque esos tipos de cantos que música debe ser no que música debe ser en este día que que música Dios quiere ¿cuál es la voluntad de Dios para este día? ah no dice si música judía pues pruébeme la Biblia uno ligeramente nada más ¿qué cree que nos hace ser ligeros? porque algo dice la iglesia es infalible por lo tanto la palabra cuando pueda ¿por qué? ya tengo lo infalible ese sentir y ese deseo es la iglesia dominante es el segundo sello que va a hablar sintiendo eso tengo que cobrar por misa tengo que inventarme el purgatorio todo lo que sea por eso que uno vive haciendo lo que quiere inventándose cualquier cosa en su vida cristiana ¿no? su relación con Dios no avanza su vida natural puede ser pero su relación con Dios nunca avanzó yo digo le ha dado tiempo que se arrepiente y no lo logró entonces cuando nosotros miramos este plan que Dios empieza a mostrar bajo este segundo sello ¿no? es en la esfera espiritual por eso el profeta nos muestra aquí ¿no? como es que eso ha tomado lugar aquí y aquí está y empieza a tomar este diálogo con el sacerdote y esas son las cosas que ha hecho esta mujer dominante y el profeta dice no hay otra maldición más voy a leerles ahí en la edad de Teatira el bárrafo 4 interesante notar el nombre de Teatira quiere decir mujer dominante así que esta edad es caracterizada por una fuerza dominante una fuerza que cruelmente invade todo es un invasor porque Dios no le ha entregado el control al ser humano en la vida cristiana invade todo conquista todo y despóticamente controla la gran edad de todo el mundo le citas a lo modo dijo de entre mil hay un hombre pero no mujer nunca lo oye para mostrar que la iglesia no hay ni una sola posibilidad de que una iglesia pueda tener el control y que la vaya bien de que un creyente pueda entrecarse de Dios hasta le puede funcionar si bien se da cuenta el mundo de la evolución declara esto si yo declaro declaro y bueno el diablo no les impide porque no saben es lo que les gusta es lo que les interesa pero en el mundo de Dios nos ganamos problemas cuando nosotros copiamos de eso y tenemos nosotros que establecer como como conducirnos en la vida cristiana pero sabe que nosotros insultamos Dios mira como él mira mira como se humilla como se humilla la escuela como se humilla el horario del colegio como se humilla cuando va a ir a su trabajo y dice aquí es lo que quiero la verdad eso no puede se humilla pero en la vida cristiana le hace lo que quiere y luego se justifica si yo espero que el señor haga algo conmigo si él quiere que lo haga pues no si nuestra actitud debemos vigilar porque la biblia decretó las cosas uno ama su trabajo porque sabe el resultado que va a tener tal vez la escuela porque sabe lo que le ayuda pero observe cuando le preguntaron a Jesús dice en San Marcos el Evangelio de San Marcos capítulo 12 el versículo 28 acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas es el principal mandamiento el principal en todo el universo en toda la tierra dado por Dios para su creación máxima del ser humano es eso con las tareas ahí si oye tengo que toco examen y está bien y así debe ser y debe sacar buena nota y debe dar un buen testimonio pero luego examine y pese su actitud ¿cómo lo hace? aquí ante el gran maestro de maestros que es el Espíritu Santo nunca nos dejará ve usted que tome lugar eso por eso dice ¿qué es lo que trajo a escena esa función de iniquidad? por cuando no tuvieron amor por la verdad es el principal mandamiento sobre todas las cosas uno examina llegaba temprano me esforzaba y hacía esto lo otro ahora tengo la verdad ¿cómo lo hago? simplemente es matemática básica eso es matemática básica ¿sí? ¿cuál es mi relación para conocer cada tema de la palabra yo? los ejercicios de matemática voy a poner el cinco más veinte es el que me salga a ver por ahí voy a poner a ver me salió un tres ya tres quizás no y hasta tenía vergüenza que le diga sacaste cero cero pero aquí ¿se da cuenta? porque es una unción que invade todo como los días del liceo caminaban y no se daban cuenta que estaban ciegos cuando dijo Señor ábrele los ojos todos con la espada al cuello ¿qué? ¿y cómo pasó esto? ignoramos que hay mundos igual hoy ahí estás atrás teniendo pero yo es que no iban a venir ángeles por mí y mi etiofanía ¿dónde está? etiofanía no es para gente altiva, soberbia no es para una iglesia dominante arrogante yo soy salvo yo soy esto yo soy lo otro yo, yo, yo no es para eso Dios quitó la I a Sara porque en el mundo de la vida cristiana Dios miremos Dios nunca le entregó el gobierno a nadie solo él Dios le entregó su jurisdicción a su creación más alta que es el hombre está escrito en la Biblia lo que él debe tener el control pero jamás está escrito que en la vida cristiana el creyente debería administrarlo le dijo yo les enviaré el guía les enviaré el maestro dijo yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo si luego dijo apartados de mí nada podréis hacer en lugar y en lugar de la esperanza ser sinceros realmente me interesa la supervisión directa de la palabra de Dios en la vida en mi vida cristiana en la esfera de mi mente en la esfera de mi deseo en la esfera de mi actitud ¿no? ¿se da cuenta? o pues esa unción de mujer no le importa lo que dice él observe como toma lugar estas cosas cuando lo miramos en los días de azuero ¿no? ahí está el rey con su fiesta no me importa los planes que el rey tiene yo tengo mis propios planes no me importa las fiestas que él ha programado tengo mi propia fiesta ahí no importa lo que él dice voy a tener mis propios sacerdotes en la tierra de Israel no importa la fiesta yo voy a tener mi propia fiesta también ¿se da cuenta? y eso encendió la ira del rey allá en los días de Bastí ¿por qué? ve usted no somos sinceros en cuanto a la vida cristiana porque hay una unción de por medio una unción para no examinar ¿no? por eso dice la Biblia la Biblia dice que la mujer virtuosa ella examina y ve si sus negocios van bien saca cuenta es igual a un cristiano usted repete el horario usted sabe si no no tiene ganancia en aquello que usted no se sujeta usted no tiene ganancia pero en la vida cristiana el creyente quiere administrarlo a lo que él puede y de esa manera se desactiva toda su capacidad no me sale si lo sale solo que tiene que trabajar ¿qué hace el buen profesor? le dice ah no te sale hazme 10 páginas de pura no me sigue saliendo 10 más no me sale 10 más y después ya me salió bueno ahora si ya usted puede vivir la vida cristiana de una manera gloriosa solamente hay que trabajar con la escritura no con nuestro propio sentir no con nuestro propio deseo no con nuestro propio entendimiento hay que trabajar con la escritura no me sale a la primera no me sale a la segunda persevere en la escritura hasta pero con trabajo pero queremos tener una unión de irresponsables irrespetuosos rebeldes eso nada más trae a escena un montón de pandilleros ¿se da cuenta? eso no trae a escena gente de buena no buenos buenos ciudadanos es igual en la vida cristiana ellos entraron en sujeción a Jesucristo empezó a hacerles pasar por el proceso de la palabra de Dios para alabarlos para limpiarlos fue un trabajo eso es lo mismo hoy tenemos que trabajar por traer a escena un entendimiento fe mental y ahí va a ser examinado ¿se da cuenta? estamos hablando de la esfera de su sentir de su actitud estamos hablando de la esfera de ser sincero y examinar a ver ¿cuál es el nivel de mi respeto? si usted se da cuenta le faltó el respeto a su jefe en su trabajo usted está preocupado porque sabe lo que le va a pasar pero aquí nos portamos mal y le faltamos el respeto a la verdad de la palabra de Dios tengo el control yo domino hago lo que quiero eso pasa desde la esfera de predicadores sembrar estas cosas no te preocupes tú tienes que creer que eres prestinado nunca vayas a pensar que no lo eres no los mandan nunca examinarse su boca hablan bien su boca pero su corazón está lejos de mi en vano todo lo que hacen Dios envió un mensaje ¿para qué cree que lo envió? para que lo tengamos folletos aunque trabajemos con él y nos coloquemos bajo la sabatura de la instrucción de la palabra de Dios pero ahora llevemos eso a la esfera del alma si ahí a ver llevémoslo ¿se da cuenta? es la realidad ¿se da cuenta? voy a leer el versículo el párrafo 5 de la edad de Yatira desde el huerto ¿se da cuenta? cuando Satanás logró que el hombre esté sujeto ya está bien ya hacemos lo que tú dices ¿cuál es la consecuencia? y ese era un tipo cuando nosotros hermanos nos dejamos llevar pero lo que está impidiendo no tenemos la humildad suficiente para ceder nuestros derechos nada más queremos hacer a Dios ve usted la soberbia para meternos en la vida cristiana debe tener el control nos despojamos no se despoja en el colegio el deseo de mandar lo deja el profesor dice alumno es esto no me da ganas profesor se despoja porque sabe que tiene que hacerlo acepta pero cuando venimos a la palabra de Dios porque allá hay una persona una persona nuestros ojos lo ven nuestros sentidos lo declaran escuchamos su voz pero cuando vemos la palabra de Dios Dios le ha hecho por eso que solo la novia ahora la virgen insensata si lo va a hacer cuando ve la prestura cuando ve la bestia cuando ve el reino de imperio babilonia mundial ahí lo van a hacer pero ¿cuál es la diferencia entre la virgen insensata y la novia? la novia no espera una prestura no espera una masacre entre en el mundo de la sabiduría y entiende lo que le conviene minuciosamente investiga la jevatura más grande no lo ven tus ojos no le escuchan tus oídos tal vez si ni lo siento mi cuerpo no lo siente mi espíritu no lo siente no lo percibo y ahí está la jevatura más alta y como mi sentido no lo declara tranquilo porque solamente será por voluntad propia quien tomara esa actitud quien tomara ese deseo y ahí dice tiene que ser muy valiente ¿sabe por qué? es lo mismo que le dijeran a usted muy bien ahora tienes llegaste a tus 6 años ahora si vas a empezar la escuela pero tu solo tienes que tomar los libros de escuela y empiezas a hacer lo que ellos lo hacen allá con personas y con un profesor que les controla la hora con un horario y que les dé el trabajo no ahora todo eso tú lo vas a hacer pero solo solo yo ¿se da cuenta? por eso dice por fe los ojos de la fe se activan y usted mira la palabra de Dios es más poderoso que un profesor más poderoso que una institución educativa la palabra de Dios es más poderosa que la institución de una universidad la palabra de Dios es más poderosa que una empresa de trabajo de lo que sea la palabra de Dios fe ojos de fe nos hacen ver así nos sacan de esa condición de mujer dominante usted empieza a caminar los demás para los demás dice yo no veo nada no entiendo por qué tú no ves pero si a quien le debo más honra si a quien le debo más respeto sobre todas las cosas no es si me ven si no me ven no es si me honra si no me honran no es si les agrada o si no les agrada mi relación con la palabra de Dios es más alto que eso es más poderoso que eso donde están ciegos donde están ciegos al real grande no como lo dice espía miraban a Moisés y no veían nada pero miraban el cananeo y se impresionaban no señor debo decir señor no quiero y no acepto ser más respetuoso a una institución humana la actitud debe ser libre aleluya usted va a ganar ahí fuera de eso es una personificación que terminará siendo paja para el fuego que cualquier institución la palabra de Dios no puedo hacer lo que quiero ni con la escuela que me creo de poder hacer lo que quiero con el más grande entonces el predicador piensa yo puedo tomar la palabra de Dios y usar la palabra de Dios de hecho que va a cegar lo que está sembrando pero el verdadero entiende no me conviene eso la Biblia el decreto de Dios no me ha dado esa jurisdicción ahí yo no tengo el control si esa jefatoria de la iglesia solo la tiene Dios yo no entiendo quien tiene el control entonces no me atreveré no dejaré que el diablo me unja no dejaré que el diablo me haga actuar de vez en cuando más o menos cosas que que entiendo otras que no entiendo igual me da aquel con ojos con llama de fuego bueno estamos avanzados no hay tiempo para para enfocarnos en esa parte bien avanzados estamos me había dado cuenta en la hora pues continuamos mañana pero recuerde es más allá hermanos por eso Jesús dijo no la carne para nada aproveche él estaba interesado en la esfera del alma del ser humano y a esa alma es la que Satanás lo ha amenazado como lo hace ungiendo su actitud tan sutil que uno no se da cuenta cuando uno está errado no se da cuenta del error Judas no pensaba ve él no pensaba no si si solamente él es poderoso no pensaba que estaba conmigo no era mala persona y la Biblia prueba que era una persona tan buena que cuando vio a Jesús que lo azotaban se fue y discutió con ellos les devolvió el dinero no era mala persona pero fue engañado fue seducido y no tenía excusa para ser engañado porque Jesús dijo no tendría pecado si la luz no hubiese venido pero hoy en la luz más o menos está en sobra de tierras es porque aman malas tinieblas que la luz entonces no tienen excusa de su pecado igual hoy Dios envió un mensaje para sanar nuestra alma para libertar nuestra alma porque un alma libre oh hermanos miren la samaritana que cree que nos hace tener un gran mensaje te habla de un mensaje más alto donde está tu resultado pastores caídos mira tus jóvenes derrotados mira tu gente mundana mira tus jovencitas ve como están todas maquilladas no hay ninguna diferencia con lo mío y a veces más animados todavía los de acá más todavía ve haciendo y todavía que no nos remuerda la conciencia es falta de sinceridad que nos haga estar contentos nada más porque tenemos un predicador o una iglesia es falta de sinceridad pero cuando somos sinceros empezamos a examinar si yo nos envío un mensaje que dice para que le envió hay una voz de mando ahí hay uno que tiene el control ahí al que se debe respeto no es lo que me gusta y me parece por eso dijo hicieron milagros el que se sujeta el que respeta los dominios de él el dominio del cristianismo son los dominios de Dios pero viene Satanás en su munción y dice yo quiero tomar ese dominio y uno dice está bien te comete me gusta eso parece oye que tremendo ese mira no entra clase le da oye tremendo yo también quisiera hacer así no hace trabajo no hace nada cuál cree que va a ser el futuro de ese entonces nosotros nos hemos acostumbrado a admirar admirar lo débil admirar lo falso si porque la gente se enoja rebelde y todas esas cosas es un tremendo carácter es un carácter débil él es prisionero el tremendo carácter es alguien como José que puede hacer lo que quiere pero dice no 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 a mí el cuerpo no me domina si si él se para firme y dice yo sé lo que Dios dice ese es carácter ahí está ahí está Daniel entendiendo la palabra de Dios y parándose fiel a eso ese es carácter ¿se da cuenta? por eso hermanos cuando miramos en la palabra de Dios estas cosas y podemos nosotros ser sinceros con ello no es la esfera del alma de la esfera de usted de enseñanza hacia la esfera de revelación pero tenemos que pasar por acá esa es la esfera desde Egipto acá de Esbarnea y en esa esfera dos millones fracasaron pero hubo dos vencedores los demás nos ponemos tristes melancólicos lloramos no consultamos si su actitud estaba bien y muchos de nosotros estamos actuando sin consultar sin mi actitud no importa el pastor puede decirme que está bien y que la iglesia puede decirme que está bien pero el punto es si él dice que está bien porque él es el líder que quiso tomar el control pero no lo puede hacer directamente quiere gente a través del cual hacerlo se da cuenta habrá muchos que se rendirán a eso habrá gente que será por la vía fácil el camino fácil el camino ve usted de ser débiles el camino de ser tibios esa es la vía fácil pero Jesús dijo el camino de ser tibios a uno de la vida tiene que ser de menos valor que tu lealtad a él ese es el camino que no lo hará cualquiera dijo solo los violentos son los que arrebatan el reino de Dios si el que no toma su cruce oh hermanos ve por eso Dios comparó con águila un mundo de valientes un mundo de gente haciendo lo que yo quiero sin entender el plan de Dios no, no, no no me digan esas cosas quiero la verdad y Dios envió un mensaje para decirnos estas cosas si para revelarnos estos misterios el cordero abriendo estas cosas que no me importe y cuando no me importa lo que él dice cuando a Bastián no le importó lo que a Suero decía fuera del reino Basti pero soy la reina eso no importa aunque estés en el cielo y ahí te haré descender más seguro que el cielo es obediencia a la palabra de Dios porque obediencia es mejor que sacrificio para que tome lugar este compañerismo el esfuerzo de cada creyente la actitud señor y la decisión de cada uno de nuestros hermanos para invertir su tiempo la esfera del alma tal vez de la cual no está muy familiarizado el ser humano pero si tú señor has enfocado un mensaje en esa dirección es porque sabes que nos conviene y no importa señor lo que diga el ser humano no importa pero tú sabes lo que necesitamos y lo que nos has provisto queremos ahí es lo único que cuenta tú eres el único que sabe el camino tú eres la verdad señor no hay otra opción para nosotros como dijiste apartados de mí nada podrías hacer que valga y que tenga valor todo lo demás que podemos hacer dejará de ser y es para nuestro mal señor pero bajo el liderazgo tuyo bajo la jefatura señor absoluta de la escritura entonces un resultado glorioso para cada creyente no será fácil obviamente pero está cada creyente diseñado para caminar señor por ese camino que puede ser adverso y difícil pero son señor los héroes de la fe son los guerreros señor del cielo como aquellos palabras que no se nos escape ese enemigo trabajando en espera de nuestro deseo nuestro gusto nuestro parecer nuestra actitud nuestra falta señor de ser justos contigo padre ayúdanos señor a esa realidad y sabemos que tu palabra señor donde solo tu voz pudo liberarlo señor de ser un gran profeta pero no podía entrar en escena en su ministerio para el cual había nacido pero tu voz lo liberó y lo jaló a ese mundo sobrenatural de poder y de bendición para el resto del pueblo ahí que sea a ellos nos encomendamos en el nombre de jesucristo muy agradecido por todo señor amén yo lo bendiga hermanos gracias